¿Quién nos iba a decir que vamos a empezar esto así? O sea, a acabar, yo no sé ni lo que digo Nos venía a reír y nos hemos reído obviamente, pero madre mía Yo no me he pensado que esto iba a ser así, eh Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un día especial Hoy sí que sí, coged unas chelas, unas colomitas, unas papas Porque tenemos para rato, ya que en el día de hoy vamos a ver el monólogo tan y tan pedido De Franco Escamilla, ni más ni menos que el show completo de Payaso ¿Qué es Payaso? Yo soy Payaso Lo dije todo, me mameo Lo admiro mucho, que estoy muy orgullosa de él Su mujer, ¿no? Me imagino Todas las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años han valido la pena Que se merece estar donde está Y pues que lo amamos mucho y que siempre vamos a estar para lo que él necesite Y siempre vamos a estar con él para apoyarlo a donde llegue Que piense que donde esté su papá lo está viendo Que siempre estuvo muy orgulloso de él Que no lo manifestó porque nosotros recibimos una educación muy distinta Con pocos actos de afecto así De nuestros papás hacia nosotros Y que nosotros a nuestra vez no supimos tampoco ser cariñosos o demostrarles amor a nuestros hijos Que es que él lo quería mucho Que estaba muy orgulloso de él Y de su hermano obviamente también Y que lo hiciera pensando que su papá se fue pleno Pleno y muy feliz en la relación que tenían ellos a últimas fechas O sea, su papá ha fallecido Pues un testimonio de Franco Para que entiendan un poquito más Cómo es Franco Cómo batalló para entender Las actitudes de su papá Cómo ha luchado en este medio Y sintiéndose pues no valorado por su papá Y que cuando lo vieran Van a querer a Franco Y si lo quieren no van a querer más Que lo que van a ver ahí es el fruto O sea, es muy personal, ¿no? De desvelos, de no ver a los niños De muchas cosas perdidas Pero que valen la pena Y la verdad es que Pues es que vale muchísimo la pena O sea, es un show muy muy completo Y van a ver ahí no nada más al comediante Sino a la persona que realmente es Franco Escamilla Pero este show sin duda tiene una dedicatoria especial Para el jefe, que en paz descanse Guau, ahora me ha, no sé Me ha dejado un poco, ¿sabes? No lo sabía Yo tampoco, que era así tampoco No lo sabía Yo no sé ¿Vale? 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 Aún tenemos pendiente, ¿eh? Ir a un show. A ver si coincidimos alguna vez. ¿Qué presentaciones haces, eh? ¿Cómo estás, Raza? Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Luke Jonathan. Que suenen las palmas, por favor, señor Luque. Y gracias a ustedes, mis hermanos, por acompañarnos hoy, que es la gira, el cierre, el último del año, el último en México. Todavía vamos a hacer Colombia porque las debo, pero no hay pedo. ¿Qué ojete es cuando ya te acabaste el dinero y todavía no te lo ganas? No se lo desea a nadie. Saludos a todos los streamers. Ah, no se crean. No me lo van a creer, mis hermanos, pero en enero del 2017, me diagnosticaron con depresión. ¿Sabes lo pendejo que suena un comediante con depresión? Suena como nutriólogo gordo, ¿sabes? O sea, como... Como que no checa. Y yo decía, pues no me siento triste. No, decía, no, eso no es depresión, pendejo, ¿no? Ya me explicaron que era la depresión. Y yo, ah, chinga, ok. Y mi esposa, que es psicóloga, me dijo, deberías de atenderte con un psicólogo. Y dije, no, claro, no estás mamada, ¿no? Y no me atendí, pero es gracioso porque yo encontré consuelo en la comida. Yo estaba deprimido y la comida me hace sentir bien. Entonces empiezas a comer más y engordas más. Y luego, como estás más gordo, te deprimes. Y se vuelve un círculo vicioso en el que terminas comiendo desnudo frente al espejo. Llorando. Es una manera graciosa, pero... No le puse atención, seguí trabajando como si nada. Y empecé a tener ataques de ansiedad. Ataques de pánico, que le llaman. Yo pensé que eso no existía porque mi esposa, ella seguido le dan ataques de ansiedad. Y yo le decía, ah, estás mamando, güey. Ese pedo no es cierto, hasta que me dio uno. Dije, no mames, si es real, güey. La primera vez pensé que era un infarto. Porque sentía una presión así en el pecho y no podía respirar. Y te empiezas a regañar, ¿no? Pero sigue tragando, hijo de tu puta madre. Tenía razón, mi madre era el pinche cigarro. Me llevaron en chinga urgencias y me tocó un doctor de estos que creen que porque eres comediante la puede rebanar contigo. Y el vato riéndose dijo, no trae nada, hombre. Y yo, ¿cuál nada, pendejo? Me está dando un infarto, güey. Y el vato se enoja y me dijo, ah, ¿usted también es médico o qué? Y dije, bueno, no me sé el término correcto, pero algo malo hay en mi corazón. Y el vato, no. Dijo, no trae nada. Riéndose el hijo de puta. También me dijo, va a ser un ataque de ansiedad. Como diciendo, pinche puto. Y ahí me tienes, yo chinga, ahora que es que me dan ataque de ansiedad. Para los que nunca les han dado, básicamente un ataque de ansiedad se siente como que te vas a morir, pero o sea, no te mueres. Pero no sabes que no te vas a morir. Básicamente es tu cerebro que te traiciona. Tú estás a toda madre viendo la tele y de repente tu cerebro, Franco, ¿qué? Va a pasar algo bien culero. ¿Qué va a pasar? No sé. Bueno, ¿cuándo va a pasar? No sé. Pero va a estar bien culero. Y tú de estar bien tranqui viendo la tele, ahora ya andas con el culo en la mano, güey. Estás ahí, chiquito, no te merrajes. Es mi mano, señora. ¿Qué le hago así? Es una mano, no es un fundillo. Bueno, a veces, en giras muy largas. Pero dije, válgame la chingada. Entonces mi esposa, que repito, es psicóloga, me dice, ¿por qué no vas a atenderte con un psicólogo? Le dije, pues tú eres psicóloga, tú atiéndeme. Fíjate con qué mamada me salió. Me dice, yo no te puedo atender porque somos familia. Y no es correcto, no es ético. Yo pensé que era excusa de ella, pero platicando con más psicólogos resulta ser que los psicólogos no atienden familia, que porque no es correcto, no es ético. Piches culos por no hacerlo gratis, güey. Es todo el pedo, güey. Es todo su pedo. Lo sabía, seguro. ¿Cuándo chingados tu primo, el mecánico? Y te dijo, no, primo, no es correcto, güey. Entonces ahora tenía que escoger un terapeuta y no sabía si ir con un hombre o mujer. Y antes de que brinquen todas de cabello pintado, tengo que explicarlo. No es un tema de que si no confío en sus habilidades, es con quién me siento más cómodo. Hay temas que no me siento cómodo hablándolos con una mujer, nada más. Pero como no pude decidirme, no les quiero hacer el cuento largo, tengo dos terapeutas. Sí, tengo un niño y niña. Y entre ellos no se conocen. Y no saben que existen. Y no sé por qué uno hace sentir vivo ese pedo, güey. Estoy en terapia con uno y le mensajeo al otro, güey. Y me pregunta, ¿con quién hablas? Una nalga. Mi plan, espero que no haya venido ninguno al show nunca, pero mi plan, al menos no me ha dicho nada. Yo tengo este plan de juntarlos dentro de cinco años en un restaurante así en la carretera, de esos que están de mala muerte. Y sentarlos a los dos y decir, licenciada, le presento al licenciado. Ambos han sido mis terapeutas estos cinco años. Y a partir de mañana, solo me alcanza para pagarle a uno de ustedes. Y dejar una pistola así en la mesa. Y alejarme caminando sin decir nada, güey. No, tengo los dos y fíjate, yo pensé que iba a ser más fácil con el psicólogo. Porque los dos somos hombres, dije, podemos hacer una plática de compas. Pero fue complicado. La primera sesión, el vato muy serio, así en su postura de psicólogo. Me dice, ¿y por qué crees que estás deprimido? Le dije, pues si supiera, ¿para qué chingadas venía con ustedes? Pues yo estoy intentando rebanarla, soy comediante. Y el vato, mamón, güey, puso su pose de psicólogo. Dijo, ¿siempre contestas así con un chiste? Dije, no, claro que no, nada más cuando me preguntan pendejadas. Entonces no nos caímos bien. Las primeras sesiones fue estar midiéndonos el pito el uno al otro y no funcionaba. Con la psicóloga fluyó más fácil. Al principio hablamos de mi relación de pareja, mi relación con mi mamá, con mis hijos, hasta que empezamos a hablar de mi relación con mi papá. Uy, ahí empezaron las broncas. No es tan para saberlo, mis hermanos, pero yo lo ando contando. Esto es chamba, ni modo, ¿no? Yo me aventé casi, casi 20 años sin hablar con mi papá. Casi 20 años. Si hablábamos por teléfono. 20 años. En el mío, Navidad, tal vez Año Nuevo. Y nuestras llamadas eran, ¿eh, cómo estás? Bien, qué bueno. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. Qué bueno. Bueno. Cuídate mucho, ¿no? Híjole. La primera vez que mi esposa me escuchó hablando con mi papá, pensó que era alguien del banco. Un pedo así. Y me dijo, ¿ahora qué debemos? Y yo, no, nada, no te culedes. Dije, no, era mi papá. Te mando muchos saludos. Puro pedo. Y me regaña y me dice, ¿por qué le hablas así a tu papá? Todo feo, todo grosero, todo seco. Dile, papi, te amo. Papi, te quiero. Te extraño. Te mando un beso. Dije, no le puedo hablar así a mi papá. No mames. Y es que ella no entendía que su papá y el mío son muy diferentes o la manera en que nos criaron. El señor Francisco Javier López Campos, a.k.a. El Cajeta, mi señor padre, que en paz descanse. El Cajeta. Era de estos señores a la antigua. Un alfa en toda la extensión de la palabra, pero de la vieja escuela. Para que se vayan dando una idea, mi señor padre, desde que era muy joven, se dio cuenta que era muy bueno para los putazos. Y eso te sitúa en un escalón arriba, en esta pirámide que somos los hombres. Todos sus amigos le tenían miedo. Y de grande me contaban, me sé todas sus peleas. Y obviamente a esos amigos le exageraban. No, tu papá un día mató a dos güeyes y lo chicaba. Partió un coco con el pito, la madre. Sí, sí, sí. Un coco con el pito. Le contaban unas imposibles, de que agarró un güey con un bate y lo empaló con el mismo bate. Sus amigos lo chupaban. Mi papá era un héroe ahí en el pueblo. No solo porque era bueno para los chingazos, también era muy bueno para jugar fútbol. Él estuvo jugando en el arrocero CFC, el equipo de Cuautla Morelos. Y ahí estaba en segunda, tercera división, creo. Y ya le pagaban, vato. Imagínate que a qué te paguen por jugar. Al vato después se lo llevaron. Los pumas de la UNAM compraron su carta. Mi abuelo vendió su carta y estuvo jugando en las reservas. Desgraciadamente nunca debutó esa historia para otro show, pero... Imagínate, joven, bueno para los putazos, bueno para el fútbol, ya cobrando. ¿Sabes la cantidad de culos que tenía mi papá, güey? Mi papá no podía caminar entre todos los culos que se le aventaban. Por favor, quítense culos. Tengo que ir a entrenar con los pumas. Más culos caían, güey. Todo mi papá se anduvo cogiendo a medio Cuautla Morelos. Luego se casó con mi mamá y se calmó. Yo le creo. Dice mi señora madre que cuando nació mi hermana, es mayor que yo, aunque ella diga lo contrario, que mi papá estaba muy contento con su niña, feliz, pero dice que cuando nací yo, mi papá se volvió loco. Que a todo mundo le presentó y le presumió a su hijo en plan Simba en Cuautla Morelos, ¿no? En plan Simba. Y a todo mundo le decía, este es mi hijo y es macho como su padre. Iba a ser futbolista como yo, iba a ser zurdo como yo, iba a ser goleador, iba a ser bueno para los putazos, iba a tener un chingo de culos, ¿no? Y conforme pasaban los años. Gracias, hermano. Pobrecito mi papá, güey. Sus amigos me decían, eh, güey, tu papá bien macho, güey. ¿Y tú? Y yo le decía, pues yo salía a la jefa. Y papá era de los de la antigua, era una persona muy seria, muy estricta, trabajaba en casa, tenía un restirador, un estudio, él dibujaba, el mejor dibujante que he conocido en mi vida. Tenía un restirador así como este en su casa, que es su casa de ustedes, ¿no? y ahí trabajaba y a mí me cagaba en ese cuarto. Porque estaba todo apagado. Ah, vale. Y solo se veía una luz sobre donde él dibujaba y tenía un dibujo calladito, caballito. No hables hasta que tu papá te hable. A mí me cagaba entrar a ese cuarto. Entrabas todo así culeado, bueno, te quedabas paradillo hasta que él te hablara. Y él dibujando, de repente levantaba la mirada. ¿Qué? Y yo, que ya está la comida, dicen nomás que te vengas a comer. Pues dime antes, cabrón, que se enfría. Esta madre. Una vez fui a pedir permiso porque era cumpleaños de un amigo y íbamos a ir a las hamburguesas o pizzas, ni me acuerdo ya. Media hora estuve ahí parado. Media hora. ¿Saben lo que es estar media hora en la oscuridad? Está todo aburrido, güey. Ya no, ya ven qué piernas recargarme. Ya, ya que se pinche. Hasta que se le inflaron los huevos, volteó. ¿Qué? Ah, es que cumpleaños mi compa Rodrigo, vamos a ir a las pizzas que si me das permiso de 20 pesos. Y 20 pesos, importante. No. Y siguió dibujo. Chingó, se acabó la interacción y salí de ahí todo encabronado, hijo de tu puta madre, güey. Esto me costó media hora, no mames. Y ahora explicarle a tus amigos adolescentes que no te dieron permiso. Ya ves los adolescentes qué comprensivos que son. Les dije, no, no quiero ir, güey. No sé. Todos, ¿cómo que no sé? No mames. Quedamos. Y yo, no, el chile no me dio permiso de mi papá, güey. Y ya ves los adolescentes, no mames. Dile a tu papá que no mame. Dile a tu papá que digo yo, la chinga. Pásale, culero. Háblale con los mismos huevos, me cuentas cómo te fue. Lo que sea de cada quien, y esto se lo digo a todas las damas que tengan hijos, yo no sé cómo sea el papá de tus hijos. Hay muchas que están separados. A lo mejor el papá de tus hijos no vale madre, pero te voy a pedir un favor. Tú nunca permitas que tus hijos hablen mal de su papá. Si el papá no vale madre, que el huerco se dé cuenta después. Tú no le metas esa idea. Cuando eres niño necesitas tener un papá a quien respetar y a quien admirar. Mi señora madre nunca me dejó hablar mal de mi papá. Una vez me escuchó. Venía yo saliendo del estudio todo cagado y llorando. ¿Qué tienes? Y yo, es que este puto está loco. Así mero me regresó el hocico y me dijo, madre. ¡Bum! No hablas así de tu papá, cabrón. Yo me fui a mi cuarto todo cagado. Me encerré, me senté en la cama y dije, tú también chingas a tu madre. Sí. Sí. Yo cagado tengo para todos. Yo agarro parejo, me vale madre. Nunca me dejó hablar mal. Gracias, hermano. Gracias. Mi papá tenía dos frases célebres. La primera, no seas payaso. Para todo me lo decía, no seas payaso. Porque a mi papá le zurraba, le defecaba, le laxaba, le excrementaba que te hicieras que te hicieras el chistoso. No sé si por eso soy comediante, güey. Que a un nivel inconsciente dije, venga tu madre, ahora voy de comer. Todo lo que está. Dice mi mamá que yo de niño era muy payaso, era muy juguetón y le escribía canciones a mi mamá. Le componía canciones, se las cantaba y se las bailaba y a mi papá le daba como vergüenza y se ponía así todo rojo. No seas payaso, cabrón. Y si había más gente, puta, se ponía peor, se ponía todo rojo. No seas payaso, se están riendo de ti. no, madre, güey. Su segunda frase favorita, no seas puto. Se usaba para todo. No llores, no seas puto. No grites, no seas puto. No corras, no seas puto. El colmo fue en una polliza unos pollos asados con un camarada de él y había pollo asado y había sopa de coditos y a mí me gusta un chingo la sopa de coditos. Entonces el señor que está sirviéndome me dice, ¿tú qué vas a querer? Le dije, no, yo quiero pura sopa. Y mi papá todo cagado. Ya sabes. ¿Qué sopa? No seas puto. Yo de niño pensaba que a la comunidad gay les mamaba la sopa, güey. O sea, a lo mejor ellos la inventaron, ¿no? Entonces, ese era el ambiente en casa, ¿no? Para que se den una idea, cuando yo estaba en secundaria, mi papá pensaba que era gay, que yo era gay. Chingate esa. Y no creas que lo hizo como los papás de ahora que le preguntan a sus hijos en un ambiente tranquilo y controlado sobre sus preferencias, valor y respeto que hagan esos señores padres de familia, apoyen a sus hijos. No, mi papá me preguntó así cenando, de la nada. Me dijo, Franco, ¿eres puto? Ni gay, eres puto, joven. Yo quité la sopa, nada, no es cierto, no es cierto, no estaba comiendo sopa, estoy mamando, estoy mamando. No, no aplaudan eso, estuvo mal. No, me preguntó así, de la nada, ¿Franco, eres puto? Y yo, no. Y me dice, ¿seguro? Sí, señor, bastante, sí. Dije, me gustan las mujeres, no, no, me encantan las mujeres. Y me tira la que duele, y me dice mi papá, ¿entonces por qué nunca has tenido novia? Y le contesté, no sé cómo eran tus tiempos, jefe, pero las morras de mi edad no es como que ven un gordo de lentes y dicen, me lo tengo que coger hoy, ¿sí? Jamás ha pasado eso. Fíjate, a esto me refería al principio, el psicólogo me entendió todo esto, me decía, no pasa nada, los papás de antes así eran, mi papá era igual, la psicóloga me decía, no, 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 no tienes por qué estar guardando esos rencores, ni no tiene nada que ver, y yo dije, a ver, ¿cómo era su relación con su papá? Y me dijo, no venimos a hablar de mí, le dije, yo estoy pagando, hablamos de lo que yo quiera, culera, sí. Si yo quiero, esta sesión se trata del último episodio de One Piece y te la pelas, o sea, te la pelas, hablamos de lo que yo quiera, yo pagué. No, le pregunté un buen pedo, ¿cómo te llevaste con tu papá? Dijo, no, nada que ver, mi papá era muy lindo conmigo, le dije, exactamente, mi papá era un pinche cubo de azúcar con mi hermana, la trataba como una princesa y a mí como si fuera adoptado, güey. Yo le decía a mi hermana, yo quiero a tu papá, güey, no el mío. Hacemos intercambio. Y fíjate, cuando la psicóloga me decía, ¿y cómo estás haciendo para, con quién te apoyas para esto de la ansiedad, la depresión? ¿Lo hablas con tus amistades? Y yo, claro que no. ¿Por qué no? Y dije, son igual de idiotas que yo. Cuando le conté a mis amigos que tenía depresión, me dieron sus consejos pendejos, ¿no? A ver, a ver. Pues no te deprimas, güey. ¡Ánimo! Y yo, mira, no mames. Tan fácil, y un pendejo pagando psicólogo. Cuando les expliqué lo que era la ansiedad, me dijeron, pues piensa otra cosa, güey. Sí, claro. Y yo, si el cerebro es el que hace esas cosas, le digo al pulmón que me cuente un chiste, ¿por qué? Me hizo hacer una lista de mis amistades, dije, no puedo darte esa lista, ¿no? No mames, porque la mayoría de mis amigos son gente del medio, no te va a quemar a nadie aquí. Y me dijo, ¿te juntas con gente que no se dedica a nada de esto? Y yo, sí. ¿Con quién? Y yo, a chingas, no. Suena mamador, pero ya me junto con puro comediante, músico, boxeadores, futbolistas. Sí, bueno, yo no tengo la culpa de que tus amistades estén bien culeras, güey, o sea, no es mamador, simple y sencillamente, mis amigos que no se dedican al medio, me dejé de ver con ellos hace muchos años, no por ninguna pelea ni mucho menos, sino que yo trabajaba en fin de semana y ellos entre semana. Entonces, ¿cuándo chingas nos juntábamos? Su tiempo libre es ir a un bar, yo trabajaba en bares. ¿Tú crees que mi tiempo libre iba a querer ir a un bar? O sea, invita a un taxista a los carros chocones, a ver qué te dice, güey. A los carros chocones. Claro que no. Esto es real, no sabes la cantidad de veces que me invitan un karaoke, yo vengo de trabajar ayer ahí, pendejo. Entonces me decían, necesitas amistades, pues, no sé, más aterrizadas, ¿no? Me ofendió, me dijo, con trabajos normales. Yo, gracias a tu madre. Y me estoy juntando con un matrimonio, no sean mis amigos, o sea. Ahorita les cuento de dónde conozco al vato, pero es un matrimonio joven, Alfredo y Adriana, que son buenas personas, pero me caen mal. No es nada personal, son jóvenes. Y les voy a explicar a los jóvenes antes de que se ofendan. Cuando llegas, después de los 35, como que los jóvenes te caen gordos, güey. Pero es pura envidia, es pura envidia. Sí, porque no les duele nada a los cabrones, güey. Tú ves, los jóvenes, cómo se levantan de una silla, güey, como, ¡vámonos! Así no nos levantamos los señores, tienes que agarrar como que vuelito para atrás y luego ya te levantas. Los jóvenes agarran el pedo en martes y el miércoles van a jalar y a la escuela, güey, ¿cómo le hacen? Si yo agarro la peda un viernes, al siguiente jueves me sigue doliendo la cabeza, güey. Los jóvenes salen del antro 3, 4 de la mañana y se van a comer tacos al pastor, güey. Qué ricos. Un puerco con chorizo y salsa y se van a dormir. Si yo me como medio tomate después de las 10 de la noche, ¿medio? Lo voy a lamentar, ¿sí? Voy a despertarme en la madrugada sentado, porque siento que hay algo en mi nariz por dentro. Y mi esposa se despierta y me dijo, ¿tienes segururas? No, esto es más cómodo. Sí, o sea, me mama dormir sentado como policía. Por eso te caen gordos los jóvenes, no es nada personal. Además, te digo algo, los jóvenes siempre tienen algo que decir. Siempre tienen algo que decir. Y no sabes cómo, hay gente joven que vino, mi hermana, ¿usted cuántos años tiene? 25 años. ¿Cómo te llamas? Melanie, 25 años. ¿Sabes qué me caga la gente de tu edad, Melanie? Nada personal. Siempre tienen algo que decir. ¿No te ha tocado una peda que de repente hay un huerquillo, así de 20 añero, y de repente ya al punto pedo te dice, ¿sabes cuál es el problema con el país? Y le dices, no. Tengo 40 años y no tengo ni puta idea, hermano. Pero estoy seguro que todos los 25 ya lo descifraste. Cuéntame, ¿no? Siempre tienen algo que decir. Y no es nada personal, Melanie. Yo te llevo 15 años. 40 para 25 da 15. Confía en mí, no hagas la cuenta. Te vi sacando deditos. Sí da, sí da. Imagínate que yo le quito 15 años a Melanie. Imagínate que te quitas 15 años. Queda un niño de 10 o una niña de 10. Melanie, así, con toda honestidad. tú aceptarías consejos de un niño de 10 años. ¿Por qué? Porque tiene ideas bien tiernas. Pero equivocadas. Así me siento yo con uno de 25. Te da ternura cuando empiezan a decir sus pendejadas, güey. y dices, ay, sí, claro que sí. Sí, vas a salvar al mundo con tu tweet, ¿no? Ay, sí, claro que sí, hay un chingo de géneros. Ay, guatemadre. Y yo sé lo que los jóvenes están pensando. Franco, si te damos 15 años a ti, queda un señor de 55 años y tal vez tus ideas suenan pendejas para un señor de 55 años. Puede ser. Nunca me lo ha dicho ningún señor de 55 años. ¿Sabes por qué? Porque esa gente no se preocupa por pendejadas. De 55 para arriba están preocupados en vivir porque ya menos se mueren, güey. Sí. Estos vatos siempre andan de buenas, güey. ¡Un día más! ¡Toma! Entonces, Alfredo y Adriana son jóvenes. Yo le llevo 10 años a Alfredo. Tiene 30 años, ¿ok? Y él a su esposa le lleva 2 años. Entonces, son 30 y 28. Y para cuando yo les voy a contar esto, ellos acababan de cumplir un año de casados. ¿Va? Y a Alfredo y a Adriana les encanta dar consejos de pareja. Mira, yo acabo de cumplir 14 años de casado en octubre pasado, ¿ok? A eso, agrégale que duramos 6 años y medio de novios. Más el año... ¡20 años! Caballeros, cuidado, ¿eh? Eso de que el mejor amigo nunca pasa nada, no, así te la coges. Sí. Sí. Te tardas. Yo me tardé 7 años, pero sí te la coges. Pero ahí te va, tengo 21 años de convivir con esta mujer todos los días, ¿ok? Y jamás me atrevería a darle a alguien un consejo de pareja, porque yo, qué chingados voy a saber. Pero Alfredo y Adriana, con un año solamente ya saben cómo está todo el pedo. Y nos juntamos a cenar y estamos platicando y es muy distinto a las conversaciones conforme avanza tu edad. Por ejemplo, la gente de 20 a 25 años en sus pláticas de repente es ¡Güey! ¿Quién crees que salió embarazada? ¿Quién crees que se va a casar? Ya por ahí de los 35 ya empiezan otras pláticas, ¿no? De que ¡Güey! ¿Quién crees que se divorció, cabrón? Ya para los 40 para arriba de repente te dicen ¡Güey! ¿Quién crees que se murió, güey? ¡Joder! Y se siente bien culero cuando te dicen ¡Fulano! ¿Cuántos años tenías? ¿50? ¿Tan joven? Sí, porque yo a tu edad Melani me decían 50 años ¡Ah! ¡Su puta madre! Ya está con una pata en el panteón y la chingada ¿En qué hora me dicen 60, 60? ¡No son nada! ¡No mames! Te cambia la perspectiva Y todos los que se van entre parejas y nos empiezan a contar ¿Quién creen que se divorció? ¿Quién? ¿Fulano y fulana? Yo no me digas ¿Qué mal pedo? Pues sí ¡Chingo de gente se divorcia! Pues sí, ¿verdad? Pero duele cuando son conocidos Y digo ¡Pues bueno, ni modo! Y empieza Adriana y Alfredo tienen este otro defecto que a mí me caga Que Que los dos hablan así como fresa ¿Sabe? Pero viven en Escobedo Ahí sí que nos perdemos ¿Qué es Escobedo? Dime, mamón ¿No? Pero yo creo que tu acento y tu colonia tienen que combinar No me hables San Pedro si vives en Apodaca no seas mamón Ah, San Pedro Garza García con otro barrio Pero los dos salen así ¿No? Y Adriana es de las que cuando se emociona se aplaude ella sola Entonces nos empieza a decir Adriana Ay, es que es bien triste compadre porque O sea Freddy y yo Freddy, no Alfredo A Freddy y a mí nos dan mucha cosa cuando se divorcian Pero entendemos O sea Muchas parejas de volada piel Se tienen que separar Y lo que sea que haga quien A mí me llena mucho orgullo que Freddy y yo nunca nos hemos peleado Un año Y ahí entro yo y les digo ¿En serio? ¿En todo este año de casados? Pero al parecer Alfredo y Adriana son inmunes al sarcasmo Porque Alfredo me dice Te lo juro, güey Nadie nos cree ese pedo Y yo Es que es imposible Y mira Aquí hago una pequeña pausa Siempre voy a Admirar y respetar a las mujeres por una habilidad que pocos hombres tienen Conozco hombres que tienen esa habilidad Son poquitos La mayoría son mujeres ¿Ok? Hombres No los quiero asustar Pero si llevas Con dos años de relación con una mujer Con dos años Ella ya se sabe todas tus caras Todas Sabe qué cara pones cuando estás triste Cuando estás preocupado Cuando estás enojado Sabe qué cara pones cuando estás enojado Y no es con ella ¿Sabe qué cara pones cuando echas mentiras Puto? Puto Uno que otro sirve apretado No estás engañando a nadie culero Se está divirtiendo Mi esposa ¿Sabe qué cara pongo cuando estoy a punto de burlarme de alguien? Y estamos cenando con estos güeyes y según yo yo no hago caras ¿Eh? Yo volteo con él y le digo ¿Ya escuchaste amor? Estos nunca se han peleado Y nos van a enseñar cómo hacerlo Y Gaby me voltea a ver y me hace así Y yo le hago Necesitamos material nuevo De esto vivimos No mames Y ahí voy de mierda Oye, seré curioso pero ¿Cómo le hacen para no pelearse? Y además emocional Compadre, es bien fácil Primero que nada Comunicación Pero hey, hey Ojo Comunicación no es hablar Comunicación es escuchar Y ahí entra Alfredo que yo te puedo jurar que esto lo ensayan los hijos de su puta madre Que tienen una vida tan triste que hasta ensayan el sketch que van a armar en su próxima cena Comunicación es escuchar Y entra el otro es que es muy importante compadre porque muchas parejas no se respetan Es importante quererse, respetarse y escucharse Y dice Adriana Y algo muy importante que suena cliché pero nos dieron este consejo en nuestras pláticas prematrimoniales y nos ha servido mucho Nunca pero hey Nunca Nunca se vayan a dormir enojados entre ustedes Fíjense bien Gente soltera ¿Escucharon esas risas? Son de gente casada Son de gente que vive con su pareja ¿Por qué? Porque los solteros me mama cuando te dicen cómo va a ser su matrimonio yo cuando me case y tú ay sí claro que sí ay no te la vas a jalar tampoco por favor cualquier casado sabe que es normal irse a dormir encabronado con tu pareja no una un chingo de veces es normal es hasta saludable no hables encabronado duérmete que se te pase y mañana lo discutes en frío el matrimonio es una guerra silenciosa chinga hay un libro que se llama durmiendo con el enemigo por favor es normal te encabronas con tu vieja y no dices nada y te esperas a que se duerma y como las mujeres son friolentas friolentas cuando se queda dormida agarras el aire acondicionado lo pones a lo más bajo posible sígueme contestando hija de tu pinche madre y te tapas para dormir ella se despierta por el frío a los 10 minutos no dice nada aguanta vara se espera a que tú te duermas y se desquita envolviéndose como flauta y te deja un pedacito así de colcha y tú despiertas a los 10 minutos con un frío de su puta madre piel de gallina te saco su picho intentas la cualquier casado que se respete sabe lo que es dormir tapado con una puta toalla doblas rodillas te la pones encima o te pones sudadera y doble calceta pero aquí nadie se raja cabrón es normal de pelearse pero Alfredo y Adriana Nunca se pelean ¿Sabes también por qué me cagan? Yo bueno No nada personal, a ver Tienen esta maldita maña De hacer comentarios sexuales Delante de otras parejas A mí me incomoda Si tú haces comentarios sexuales delante de mí Automáticamente te voy a imaginar Cogiendo Y el problema es que Adriana no me gusta Y muchos dirán Piensa en otra cosa No siempre se puede Yo creo que hay gente Que puede controlar lo que imagina Y ya vemos otros que no Les hago un examen sencillo Imagínense A Paquita la del barrio en Tanga ¿Vieron cómo se divide el público? Porque muchos de ustedes dicen No, no me imagino ni madre Otros requieren concentración No, 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 no Pero hubo un sector de ustedes Que no pudo dejar de verla en su imaginación Y vieron hasta el color de la tanga ¡Joder! ¡Ah, chingada! No me crees Fácil de demostrar A la de tres Hasta la contar tres Vamos a gritar el color de la tanga que vimos ¿Ok? Una, dos, tres ¡Roja! ¿Qué hubo? Yo no los puse de acuerdo Es normal Ahora, aguase Si alguien se le imaginó negra o azul Ve y chécate Dice mi psicóloga Que eso es de que estás bien enfermo La madre Hacen comentarios sexuales delante de nosotros Estamos cenando Y de repente Mi comadre bosteza Mira, hay gente que se ofende Si bostezas delante de él No se ofendan, mis hermanos Tú no sabes Es común que en mi show Siempre hay gente que se queda dormida Esto es real En todos mis shows Siempre hay una o dos personas Que se quedan dormidas Yo jamás me he ofendido En primer lugar Yo ya cobré Es como que los teatros me dicen Uy, Franco, se durmieron dos Van 500 pesos menos No La persona apagó Y puede ver el show O dormirse Es muy su pedo Número dos Yo no sé de dónde viene esa persona Muchos de ustedes hoy trabajaron Hoy se levantaron muy temprano Tal vez anoche te desvelaste Por ver la tele Por trabajo Por escuela Qué sé yo Hoy te tuviste que levantar temprano Vienes todo estresado Nada más llegaste a bañarte O no Te vienes en chinga el show Llegas a un lugar Un asiento que es cómodo La luz apagada El climita frío Te da sueño Es normal Yo no me ofendo Y peor aún Hay gente Que para dormir Pone mis videos Y luego vienen a verme en vivo Y escuchan mi voz Y están Ay, con su pincha madre Porque ya se acostumbraron a dormir Escuchándome Entonces yo no me ofendo Pero hay gente que se ofende Que si bostezas ¿Qué? ¿Te doy hueva? Sí Entonces bostezas a mi comadre Adriana y yo Comadre Si ya están cansados Váyanse a chingar Digo Aquí le paramos Váyanse a descansar Y otro día Caticamos Dice Ay no compadre Una disculpa Y volteando a ver al marido Lo que pasa es que ¿Quién sabe quién? Anoche no me dejó dormir Y yo estoy cenando Güey Y mi esposa Que es educada Intenta disimular Y les dice Sí, Franco también Ronca un montón Y yo No, no, no Están hablando de coger Y luego se hacen los ofendidos Ay compadre Usted empezó Hija su pinche madre Quiere jugar a incomodarse Contra un comediante ¿Quién crees que va a perder culera? No tengo vergüenza Ni dignidad Venga vamos a darle Y dice Ay bueno Ya estamos todos grandecitos No Podemos hablar de eso Y yo O tal vez no Podemos hablar de otra cosa Güey Ay o sea Lo que pasa es de que A mí me da mucho gusto Compadre Que Freddy y yo Seguimos todavía Como novios ¿Sabes? O sea yo veo Muchos matrimonios Que ya se tratan Como esposos Distantes ¿Sabes? Y Freddy y yo Seguimos siempre Con esas ganas De abrazarnos De besarnos De acariciarnos Y le digo ¿En serio? Después de todo Un año De estar casado Sí por dentro Presúmeme en quince Hija de tu pinche madre ¿No? Y la otra Estela lo juro Es que es bien fácil Compadre Y yo ¿Y cómo le hacen? Y Gaby me ve Con cara de eres Un pedazo de caca Y yo hago el Han Solo Lo sé ¿Y cómo le hacen Comadre? Y me dice Mira es muy fácil Compadre Primero que nada Hay que mantener Viva la llama Y yo Ajá ¿Y eso cómo se hace? Dijo Ay por favor Compadre ¿A poco Digo Con todo respeto Estamos todos Ya casados Pero tú y mi comadre Nunca le han echado Ahí Canela Yo no ¿Canela? Supongo que arde Dice no compadre O sea Y entra Freddy Al rescate Y dice Ay compadre ¿A poco nunca han intentado Meter juguetes En la recámara? Le digo Pues teníamos un Xbox Pero lo tuvimos que quitar Porque doña No puedo dormir Por el ruido Al parecer Puede escuchar Toda la balacera A través de mis audífonos Y aún así No escucha la alarma Todas las putas mañanas O sea Ya me estoy peleando Con mi vieja Por culpa De estos pendejos Y sus preguntas Estúpidas ¿Sabes también Por qué me cagan? Tienen la costumbre Primero me dice Alfredo Oye compadre Nunca han intentado jugar Como a que son otras personas Es más rara ¿no? Eso es esquizofrenia Bastante tengo Con la depresión Y la ansiedad Para agregarle esquizofrenia Al Dream Team Del pinche loco De mierda Otra cosa que me molesta De ellos Tienen la maldita costumbre De entre ellos Hablarse como niños chiquitos Puta si vino alguien Chinga tu madre O sea Háganlo en su casa No delante de nosotros Porque nosotros Estamos cenando Y van a decir los jóvenes Uy puras pinches cenas Es lo que hacemos los rucos Los jóvenes Vamos a un lugar chido Nosotros acá en la casa Menos ruido Y menos gente Y no fumar Ponemos al culo Estamos cenando Y de repente Adriana ignora a todos Y pone cara Como de huerca chiflada ¿No? Así de consentida Porque van a ver al marido Y no pela a nadie Ahí están Y mi esposa Intenta disimular Yo que se veía mierda Yo guacha 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 Ya va a empezar El sketch Y ahí voy ¿Qué pasó comadre? ¿Una embolia o qué? Y la otra Que no me pela Viendo al marido Y el esposo En vez de regañarla Y decirle Mi amor Compórtate chingada madre Hay más gente Le sigue el juego Y le dice ¿Qué tiene bebé? Delante de nosotros Wey Y la otra pendeja No sé ¿Qué tiene mi piquitita? Yo tengo lo que yo quiera Ahí ya no puedo más Estoy intentando cenar Estas cuantas mamadas Yo si me meto Y le digo Oigan disculpen Pero ustedes dos Están idiotas O Sus papás eran hermanos ¿Cómo está el pedo? Quiero entender Para ver si me puedo burlar O no Y me dice Adriana Ay compadre Por favor Lo que pasa es que a Freddy Le encanta que le hable Como si fuera una niña chiquita Joder Ve y chécate Freddy Yo no sé qué signifique Pero huele a 20 años En la cárcel Ese pedo Voy a hablar con mis psicólogos Para ver si te acuso O no Pero son buenas personas ¿Ok? Se te calla Se te calla Hasta la falla Puede ser No me lo van a creer Pero Yo tampoco soy perfecto Por Dios santo Se los juro No les quiero romper el corazón Pero tengo mis defectos Y no me refiero A los evidentes Físicamente hablando Sino a mi forma de ser Por ejemplo Yo no puedo Así Físicamente no puedo Escuchar una voz Graciosa Sin reírme Y sin intentar Imitar esa voz Si a mi alguien me saluda Que Franco Yo Hey Todas las veces Y si siento que me están Fingiendo la voz Hacia abajo Mucho gusto Yo también puedo fingir la voz Franco una foto Yo claro que sí O sea les contesto igual No puedo evitarlo Y tengo el asqueroso defecto Que acostumbro imitar Las voces de Alfredo y Adriana Cuando no están Eso habla muy mal de mí Yo sé Pero me hace reír Y a mis hijos Les da risa Y mi vieja también se ríe Va a decir que no Pero sí se ríe Y lo hago porque Mis niños están en esa edad En que todavía soy gracioso Y no me lo quiero perder Y a veces regreso De una gira larga Y abro la puerta Y no entro completamente Me quedo así parado En la puerta Con las maletas Y mi niña Que es la que más Me sigue el pedo Me dice ¿Qué tiene bebé? Y yo con las maletas No sé Para los lazos Yo tengo lo que yo quiero Qué mal que no conozca Dancero y Adriana Porque me salen igualitas Las voces Pero fíjate Todo se paga Un día Estaba haciendo El yo tengo lo que yo quiera Y como que no calenté bien Hombre sentí el pisco Ahora que Estoy empinado Y mis hijos cagados de risa Mi vieja poniéndome hielo Riendose Esto es karma Esto es karma Tú también te reíste No te veo aquí empinada conmigo Y habla de este pendejo Al de los masajes Y Gaby le habla A mi fisioterapeuta Que es Alfredo No se los dije a propósito De ahí lo conozco Y es buena persona Ahí va en chinga la casa Con su tabla Que tiene un hoyo Para la cara Y entre él y mi vieja Me suben Y tengo que rodar Como panda herido Quienes sufren de asiática O de hernia Saben de lo que hablo Los estiramientos Son dolorosos Y el masaje Es muy agradable Y la gente Que sabe de esto Pues identifica una lesión Y pueden saber Más o menos Cuánto tiempo tiene Yo estoy echándole mentiras A Alfredo Y el vato Oye compadre Estás hecho mierda Yo si Pero esta es nueva ¿Cómo te lastimaste? Se me dijo No me estaba burlando De tu vieja Y de ti Le tengo que mentir Decirle No pues fue un vuelo largo Con escalas Y vengo ahí todo doblado No 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 Pero esto es de cargar Y de torsión O sea ¿Cómo te lastimaste? Ni modo que le digan No sé Yo me lastimo Como yo quiera ¿Cómo puedo decir eso? Gracias hermano Mi hermano de gorra ¿Cómo se llama usted? Alonso Alonso ¿Cuántos años tienes? 20 Perfecto Ni siquiera Ni siquiera somos De la generación Alonso ¿Te puedes poner de pie por favor? Quiero que la gente te vea El aplauso para Alonso Por favor Desde ahí de tu lugar Alonso ¿Cómo vas a ayudar A demostrar un punto? ¿Estás listo? Ok ¿Vieron eso? Toma asiento Alonso Por favor El aplauso para Alonso ¿No lo has pillado? No tampoco Ok Yo le puse la mano Y Alonso me contestó el puño Ok Él no sabe Él no sabe por qué La estamos chocando De hecho Para ser honestos Yo no he hecho nada Para merecer Que él la choque conmigo Pero Te quiero agradecer Alonso Porque esto me hace pensar Que Alonso me considera Su brother Y hay un código de hombres Y es No se deja un brother colgado Si el brother pone la mano El otro la contesta Y van a decir las mujeres Yes Mujeres No tienen idea La cantidad de veces Que le he puesto el puño A una mujer Y me agarró la mano Es verdad No tienen idea Van a decir Ay yo si la choco Tú no Pinche unicornio especial Pero te estoy hablando Siete Ocho De cada diez mujeres Antes de la pandemia Porque esta en pandemia Está de moda chocarla Yo te hablo antes de la pandemia Cuando no era normal En un mitangrid En la calle En el aeropuerto En una foto Me despido Pongo el puño Me agarran la mano Y para mí es como No Nunca un hombre Me ha puesto la mano Siempre me chocan el puño Al parecer es conocimiento Básico de hombres Te voy a dar otro ejemplo De hombres Cuando un hombre Quiere arreglar algo No lo hace solo Siempre buscas Pedir la ayuda A un compadre Compadre Mañana voy a Intentar arreglar el carro ¿Me ayudas? Y yo no sé Ni madre de carros Pero dices Si güey Porque tu chamba Es en esta va el tecate Y en esta va la lámpara Y se chingó Y tu trabajo Es hacer plática Nada más O si tu compadre Anda cambiando Un foco Un abanico En el techo Y está trepado En la escalera Tú eres el que trae Las cosas Eso es código de hombres Y cualquier hombre Me va a dar la razón Que si tu amigo Está aquí en chinga Y te dice Compadre Pásame el desarmador El plano El amarillo Tú sí Vas en chinga Y lo ves ahí Indefenso Y lo de caballeros Es ver Cuántos desarmadores Le caben en el culo Lo de caballeros Lo pones como florero Como torero Y tu culo para arriba Pégate hijo de tu puta madre Pero aguanta vara ¿Por qué? Porque él haría lo mismo Y ya que no le caben Más herramientas Empiezas a ver Dónde le vas a pegar Hasta mides el área Se casan en el teléfono Oye Siri ¿Dónde debo de pegar Para que orine sangre Mi amigo? Y lo sobas Para estresarlo más Ah hijo de tu puta madre Y tu compa te mira Como diciendo No lo hagas Y tú lo miras Como diciendo Tengo que hacerlo Y él te mira Como diciendo Lo sé Él haría exactamente lo mismo Hay otro código de hombres Para esto Van a colaborar Todos los hombres Aquí presentes Todos Y tienen que aceptar mujeres Que es imposible Que yo me haya puesto De acuerdo con todos Los hombres Y pueden checar Mi Instagram Mi Twitter Mi YouTube Mi Facebook Y yo no puse Los caballeros No hay la función No Esto es de hombres Ok Caballeros Hay un sonido Que quiero que hagan Lo tienen que hacer Todos al mismo tiempo Van a decir ¿Qué sonido es? Lo sabrán Cuando sea necesario Confíen en mí Mujeres Les voy a pedir de favor Que dejen de verme a mí Y volteen a ver al hombre Que les quede más cerca Aunque no venga con ustedes No pasa nada Tú veme a mí Ok ¿Listos? Ok Caballeros ¿Qué sonido haces Cuando un amigo Se agacha Y la cabeza Te queda por aquí? Para las que no escucharon El sonido es Y se preguntarán ¿Qué significa? Que tu amigo Te besó el pito Y van a decir Pero no es cierto Pero sí es cierto Y el camarada Se enoja con él mismo No con el amigo Te lo hacen Y chingas A tu madre Pendejo Parece que tengo Seis años Cabrón Gracias Y entre más Y entre más lo quieres Más le deja O le agregas Frases de poder Beso a papá O si está lejos Haces el Jordan No sé No sé ¿Saben qué es el Jordan? Ok Muy sencillo El Jordan consiste Cuando tu amigo Se agacha Pero está muy lejos No Tienes que hacer Un pequeño esfuerzo De tu parte Hostias Hostias El gorila Le conté esto A la psicóloga No entendió El psicólogo Está cagado de risa Me dijo No me sabía el Jordan Le falta barrio Licenciado Esto es un cigarro De lechuga No sé culen Es de los falsos No es Sabe tan bueno Pero hace la chamba Yo lo comparo Mucho con una Manuela No es lo mismo Pero calma las ansias ¿Pero qué es un delechuga? No sé qué es Hay que hacer un delito Fumar en este establecimiento Muchos dirán Franco Eres un hipócrita ¿Tú por qué fumas? Resulta ser Que hay una cláusula Que si llenas esta madre Más de diez veces Te dejan fumar La psicóloga me preguntó ¿Cómo estaba lidiando Con la ansiedad? Yo pues ahí la llevo Tampoco la voy a presumir Yo conté en un monólogo En YouTube Que lo pueden buscar Se llama Miedos ¿Cómo lidio con la ansiedad? Usted lo ha visto Gracias Los demás objetos No lo han visto Ya la cagaron Se tardaron en aplaudir Ya nadie les cree culeros Nadie les cree ¿Cómo? A tres Ah Nomás por eso No voy a voltear Y les voy a contar Dos historias Que le comentaba yo A la psicóloga Que estas historias Cada vez que me está dando Un ataque de estos Me acuerdo de ellas Y no importa Cuántas veces me acuerde Ni cuántas veces lo cuente Siempre me río Siempre me río Y a mí me han preguntado Franco ¿Qué tanto de tu show Es cierto? ¿Y qué tanto es mentira? Y yo antes No me gustaba contestar Dice ¿Por qué romper una fantasía? Pero con el tiempo Le dije a la gente Pues la verdad es que siempre Es 80-20 70-30 O sea Un 70% mínimo Es verdad Y el otro 30% Pues es Que le cambio el nombre A una ciudad A una situación A una persona O pues ahí le metes Pues el talento chingado Ya le acomodas Los chistes A veces Escribo un chiste Que no tiene una anécdota Y me espero Hasta que pase algo Que remotamente Pueda conectarse con eso Tengo monólogos Que escribí hace cuatro años Pero no me ha gustado Como quedan Y estos dos Que les voy a contar Casi Voy a decir casi Para no ser mamador Casi no llevan pluma Lo que les voy a contar Pasó así tal cual Si llega a haber un momento En el que estoy Pendejeando nomás Les hago la seña Para que estemos En este compromiso De que si ven esto Ya estoy mamoneando ¿Ok? La primera Fue en secundaria Y tiene que ver Con la rosca de reyes Que en mis shows Pues siempre son mexicanos Pero hay un porcentaje De gente no mexicana Que ve mi contenido Y en toda la gira Les explicaba A los que no son mexicanos La rosca de reyes Es un pan culero Que comemos en enero Y no falta El que se me hace El ofendido Franco La tradición Cállate la seco Nuestras tradiciones Prehispánicas También era sacar Corazones Pendejo Y no lo hacemos ya También era sacrificar Vírgenes de 20 años Y chingate Encontrar una Ahorita No, no O sea Que quiera ser sacrificada Muy mal muchachos A lo que voy La rosca de reyes Es un pan culerísimo Perdóneme Como mexicano No tienes más que aceptar Que es un pan Que es culero El mexicano Tiene panes bien ricos El yoyo La dona La concha El volcán La chilindrina El marranito La hojarasca El hojal de la rebanada Todos esos panes Son deliciosos ¿Todos esos hiciste? ¿La chilindrina? Dime cuándo chingado Se te ha antojado Una en agosto Wey Nomás la comes en enero Porque esa huevo Wey Y yo jalo Yo le entro Pero siempre digo Pinch chingadera de pan Wey ¿Por qué no le ponen azúcar A todo pinches culos ¿Cuánto se ahorran? Wey O sea ¿A poco no pagarías Veinte bolas más Para que venga toda azucarada? Wey Y luego a las partes Que traen azúcar Le ponen ahí Un pinche pedazo De chile morrón No sé qué sea Dices tú ¿Qué es esto carnal? Esto no es gourmet Pero en enero Yo entro Y si me sale muñequito El 2 de febrero Metemos tamales Si es el 2 Capaz si me están chingando Mis familiares Pero en secundaria Nos regalaron La rosca de reyes Más horrenda Que he visto en mi vida Dura Seca Sin sabor Hubiese sido mejor Comendo la caja En la que venía Que la chingadera de pan Y mis compañeros Decidieron que era Mucho más lucrativo En vez de comérsela Aventarle pedazos de rosca A los gordos de mi salón Joder Todos los gordos de mi salón Recordamos aquella masacre Del 94 Pero no estuvo tan feo Peores plazas Habíamos toreado De hecho estuvo chido Porque se armó La campal Todos contra todos Todos aventándose roscazo Hasta las mujeres Participaron Que estarán de acuerdo Que por lo general Las mujeres se portan Mejor que los hombres Hay dos o tres por salón Que la andan cagando Pero En la prepa Salen panzonas Y ya se calman Pero Doleó culeras Bueno Todo el salón Aventando roscazos Hasta yo participé Yo estaba feliz Soy parte del grupo Y en esas estamos Cuando de repente Entra la maestra Bobadilla Que en paz descanse Y ya ves Siempre hay un alumno Que voltea Y Alguien del profe Y Y esto es algo Que me confirman Lo hacemos en Todo Latinoamérica En cuanto viene el maestro Todos corren a sentarse Aquí también En España Están de acuerdo conmigo Que Puta madre Perdón Los maestros No son estúpidos No es como que van a entrar Y van a decir Soy un mierdero de rosca Pero los muchachos Están sentados No pudieron haber sido ellos Entonces la maestra Obviamente entró Supo que fuimos nosotros Y nos empezó a regañar Y voy a hacer un comentario Que pudiera sonar racista Pero no lo es Yo creo que si es cierto Deja de ser racista La maestra En paz descanse Era una maestra muy gordita Y muy chaparrita Y muy chaparrita Y no pueden negar Que la gente Que es muy gordita Chaparrita Tiene un caminado Muy particular Tienen su propio tumbado No es Tienen cierto flow Para caminar Y no pueden negar Que es como un pequeño Balanceo De lado a lado Yo no estoy inventando cosas Entonces la maestra Entra, ve el desmadre Y nos empieza a regañar Mira nada más Que mugrero tienen En el salón De veras que parecen animales Yo no sé Quién los habrá educado A ustedes Y yo estoy sentado Y mi cerebro Que me odia Desde muy pequeño Me dice Güey Parece un Ewok Si no saben Qué son los Ewoks Son los ositos Que salen en el regreso Del Jedi de Star Wars Ay, googleenlo Ewok Se escribe Y está Güey, parece un Ewok Y yo Güey, cállate los hicos Y la maestra Sigue regañándonos Avanzando así Y mi cerebro Nada más le falta La lanza A la hija de su puta madre Entonces ya desde ahí Ya traigo Una carcajada Aguantándomela Y la maestra Se va contra La jefa de grupo No, la representante Una muchachita Se sentaba Hasta adelante A un lado mío Y le grita Lidia ¿Qué es todo este desorden? Mira nada más Cómo está el salón ¿Por qué permites eso? Como si una pobre escuincle A 14 años Va a controlar A estos pinches Chimpancés Que yo tenía de compañero Y Lidia toda penada Ay maestra Se lo juro Que yo les decía Que no aventaran nada Y yo Tú también aventaste Culera Pero mira Todo chito Y la maestra Bien cagada Le dice Lidia Levanta la rosca Inmediatamente Y cuando Lidia Se levanta Un compañero del fondo Grita Esa no Esa no pendeja La de Reyes Mis hermanos Fue la primera vez Que yo vi una carcajada General Perdón Creada por un comentario Porque el vato se mamó Fue Fueron seis palabras Esa no pendeja La de Reyes O sea Con solo seis palabras Hizo mierda A Lidia A la maestra Y relajó Y relajó la situación El vato fue un héroe Todos cagados De risa Y la maestra Se encabrona más Me acuerdo que traía Un chalequito rojo De dos botones Ahorita hablamos Del chalequito Y la maestra Se encabrona con nosotros Y jala su banco Hacia adelante Se sienta así Casi enfrente de mí Y de Lidia Y nos dice De entrada Siéntense bien Trasero hasta atrás Espalda recta Rodillas juntas Palmas sobre rodillas Siéntense como personas No que se sientan Como borrachos Cuando la maestra hizo esto El botoncito de arriba Quiero que por favor Se imaginen a Spider-Man Aguantando el metro Ahora imagínense Que Spider-Man Chingó a su madre Y que lo que les voy a contar Mis hermanos No lleva pluma Eso pasó tal cual Fue un momento mágico Que jamás voy a olvidar El botoncito Salió disparado Hacia adelante Le pegó a mi compañera Lidia en la frente Ya ves que las butacas Tienen la madre esa De madera Donde apoyas para escribir Ahí se quedó El botoncito Fue hermoso Mis hermanos Fue como ver Brotar comedia Así de un manantial Fue exacto Y yo lo vi Todo en primera fila Y solte la carcajada Más cagante Que te puedas Y me auto Donde me estoy riendo Y volteando Para los lados Soy el único Que se está riendo Porque mis compañeros no vieron el botonazo Lidia y yo lo tapamos Y Lidia no se está riendo porque está en shock Si la vieja ni parpadea Porque quién chingás se va a esperar un botonazo en la frente Entonces soy el único que se está riendo Y la maestra dirige su atención hacia mí Y mi cerebro dice, ah, qué mal pedo Ahorita regreso Y yo, no mames No te vayas, güey Estamos juntos en esto, no mames Y la maestra me grita toda encabronada López, cállate la boca Y mi cerebro, ni modo que se calle el culo Yo, güey Y yo no sé si por los nervios o si me valió madre Pero me estoy riendo Y me sigo riendo mientras ella me regaña Y estoy Es que el botoncito Yo lo vi morir Yo lo vi morir Era tan joven Tan pequeñito y con tan grande responsabilidad Me la estoy pasando de puta madre Y ella gritando Gracias, hermano Gracias La maestra ve que no estoy cooperando ni madre Y me toma de la muñeca Me acuerdo, me aprieta, me lastima Yo soy un puberto Ella es una señora, ella adulta Y me lleva a la dirección Y todo el camino me va regañando Vas a ver ahorita que lleguemos con la directora El caminar Y yo no puedo dejar de pensar que soy la princesa Lea Y voy a conocer la aldea de este hijo Me dejan sentado en la dirección Para que piense en lo que hice Y me dejan solo Y yo ya estoy con las últimas carcajadas Que son como dolorosas ¿Sabes qué? Es que está de ¡Ah! ¡Hija de su puta madre! Me duele la panza Me duele las mandíbulas Y yo ¡Ah! Y entra la directora con su cafecito Haciendo este caminado Que hacen algunos maestros Todos los directores Y los agentes de tránsito Que es caminar sin dejar de verte Y hasta giran Pero su cabeza sigue donde mismo Como una gallina ¿Has visto una vez una gallina? Así hace, ¿no? Y está Con la cucharita Y le va a tomar el café Y dice A ver, ¿qué pasó? Y yo suelto la carcajada ¡Es que el motocito! Y me sigo cagando de risa La directora Cree que me estoy burlando de ella Y me dice Te vas a ir suspendido cinco días Y yo pensando ¡Eh! Está pagable, ¿no? Pues ya en ese momento Piensas en chinga, ¿no? Tu cerebro nunca trabaja tan rápido Como cuando tienes un problema Como cuando En ese momento Tienes que pensarte una Y yo dije Bueno, mis papás No tienen por qué enterarse Puedo hacer como que voy a la escuela Y me escondo en casa de un amigo Me voy a las maquinitas Hay maneras de salvarse Puedo pedir las tareas Esto me la pela Tengo un buen promedio Estamos chidos Y la directora adelantándose a mí Como leyéndome la mente Me da un papelito Un documento Y me dice Tu mamá y tu papá Me tienen que firmar de enterados Y ahí como dijeran Los tigres del norte Se te borró la sonrisa Porque ahora tenía que volver a casa Y explicarle a mi papá Que me expulsaron Por estar de payaso riéndome ¿Tienes idea Las dimensiones de la putiza Que iba a recibir? Fue el camino más largo Acá se iba a llorar y llorar Y todo el camino Esperando Vaciarme por completo Porque Dije Si llego llorando Mi papá me va a poner Una doble putiza ¿No? La primera por payaso La segunda por payaso Entonces llegué a casa Devastado Bendito sea Cristo Mi papá no estaba Había de entregar un trabajo Mi mamá me ve temprano ¿Qué pasó? Yo me suelto y llorando Estoy al día Y ella le dice Que te tiembla el labio de arriba Estoy hecho un mar de llanto De mi mamá ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te expulsaron? Y yo Empieza a dar risa otra vez La jefa me acomoda El hocico de nuevo Y estoy de la risa al llanto Es una caricatura en casa Lo digo Y la jefa en vez de decirme Nada tranqui Todo va a estar bien Toda asustada me dice Tu papá te va a matar Y yo todavía ¿Y cómo le hacemos? Ayúdame Como si fuera su problema y mío Y los dos pensando Y esto les va a sonar exagerado Pero les juro por mis hijos Que por un momento A esa edad Yo me planteé Irme de mi casa Por Dios santo Que hasta mi mamá Estuvo medio de acuerdo En plan Te puedes ir a Monterrey Ahí tenemos unas tías Y la chingada Yo iba a llegar a Monterrey Antes que mi familia Para que sean una idea Estaba yo todo preocupado ¿Qué voy a hacer yo en Monterrey? No hablo el idioma Va a tener que cambiar de vida Y la chingada Y me dice mi mamá Mira vamos a hacer esto Le vamos a tener que echar Una mentira a tu papá Pero es la única vez Cabrón Que te voy a dejar echar mentiras Y yo es que mamá Te lo juro Cállate el hocico ya Le vas a decirle a tu papá Que te expulsaron Por pelearte Dije no me va a creer No mamá Le vas a decir Que te expulsaron Por pelearte Y dije yo Primera vez que me peleo Me peleo dentro del salón Me va a putear Por pendejo de hacer eso Él ya me explicó Que es a la salida Y la chingada Vas a tener que hacer eso No hay de otra Yo hago su pinche madre Ahí me tienes Un culeado en la cocina Mi papá regresó a casa Pasó por la cocina Saludó a mi mamá A mí ni me vio El vato siempre andaba En su pedo Yo me iba a hacer El ofendido Pero dije cállate Los hijos O sea ahorita No servía en el momento Hoy no Y dice mi mamá Pues vas Y yo aguanta Ahorita No yo le decía Deja que llegue O sea que pase Mi hora de llegada Porque si no va a decir Que haces aquí tan temprano No quiero abrir Con un problema Entonces dijo Pues de una Porque te vamos a ir a comer Y yo chingada madre Y ahí voy al estudio Y mi papá Mi papá trabajando La luz apagada Y ahora me atendió De volada En cuanto entré El vato ¿Qué? Y yo Ah este ¿Qué te iba a decir? Yo Te ha pasado ¿No? Que abres el refri Y se te olvida Y lo cierras Y te acuerdas Llegando al baño Y papá ¿Qué quieres? Y yo Ah este ¿Cómo se llama? Eh Tuve ahí un Detalle En la escuela Me suspendieron Cinco días Nada más firma aquí Y yo me encargo Del resto ¿No? O sea Me dicen Mira que buena onda Que soy Y mi papá Escucha Me expulsaron Cinco días Levanta la mirada Y prende la luz El vato Nunca hacía eso Y mira A mí me da mucho miedo Cuando apagan la luz Esa es la única vez Que alguien prendió la luz Y yo me cagué todo O sea Al contrario ¿Por qué lo prendió? Para ver bien A dónde van los putazos O qué chingados Todo el cabrón Dice ¿Cómo que te expulsaron cabrón? ¿Qué hiciste? Y así Vino malos ojos Bien enojado Y yo estaba a nada De soltarme a llorar Tenía razón papá Por estar de pinche payaso Pero te lo juro Mira Que no lo vuelvo a hacer Y dije En él Me van a putear ¿No? Entonces Agarré huevos Y yo Es que este Me Me ¿Cómo se llama? Me Me pegué Con un compañero Fíjate Qué tan malo era Para pelear Que conjugué mal El verbo Y mi papá dijo ¿Cómo que te pegaste? Y yo Sí O sea Le pegué Me pegó Nos pegamos ¿Por qué? Y no me cree Ni madre No está Con su casa No estoy creyendo Ni madre Y ese día Mis hermanos Yo no sé Si ya exista Y me vale Madre Pero es algo Que yo inventé A los 14 años Yo le llamo El sándwich De verdad Que realmente Se debería llamar Sándwich de mentira Pero yo soy positivo ¿Ok? Y esto es Para que mi papá Me creyera Yo le presenté Una mentira Pero acompañada De dos verdades Y la mentira En medio Lo que pasa Puse el primer pan Y dije En la escuela Nos llevaron La rosca bien fea Todos empezaron A aventarse Roscazos Yo también lo hice Debo aceptar Mi culpa Yo también Aventé Roscazos Y ahí va la mentira Y le pegué A un güey Se enojó Y llegó Y me empujó Y lo empujé Y nos pegamos Y luego va La otra verdad Y luego la maestra Se enojó Pensó que yo Me estaba burlando De ella Y me llevó A la dirección Y yo me estaba riendo Pero de los nervios Que también es medio cierto Y me expulsaron Cinco días Y dije Pues Aquí estamos Yo presenté Mis sándwiches Como en Masterchef Lo dejé así Me quedé paradito A ver si sirve Dos días Mi papá lo vio Lo probó Como que no me creía Te peleaste Y fíjate Ahí tuve huevos Hay que reconocerlo Porque hasta empecé A jugar Con la semántica ¿Sabes? O sea Dije Bueno Realmente no fue Una pelea Como tal O sea Yo tiré un golpe Él tiró muchos O sea Si lo analizas Pelea Pelea No hubo Pero hubo algo Mi papá Así bien cagado Y yo dije Aquí nos morimos No me rajo Se me quedó Viendo un chingo De rato Entonces me dijo ¿Ganaste? Pero él estaba Inspirado En la mentira Y le dije No Al chile no Y por primera vez Yo veo Un pedacito De una Micro sonrisa De orgullo Mi papá Me dice Bueno Al menos Te defendiste Apagó la luz Y dijo Vete a tu cuarto Y siguió trabajando Yo me quería ir Y las piernas No me hacían caso Mis hermanos Por un lado Toda la sangre Se ha ido al cerebro Todos trabajando En chinga El hámster Las tres neuronas Todas Por otro lado Yo estaba enojado Con mi papá Se los juro Estaba molesto Porque yo sabía Que si le hubiera dicho Al chile me expulsaron Por estarme riendo Me pone la putiza De mi vida Pero como le dije Que le pegué A otro ser humano Él estaba orgulloso Y yo le quería reclamar Neta ¿Prefieres que sea agresivo A que sea gracioso? ¿Prefieres violencia Sobre una carcajada? Pero mi cerebro Que ese día Se puso de mi lado O al menos Se entendió Que si me pasa algo A mí Le pasa a él Me amordazó Y me dijo Cállate Un pincho cico Y vámonos Retírate ganando Salí del estudio Fui a la cocina Mi madre tan linda Estaba rezando por mí Por Dios santo ¿Cómo te fue? Le dije Me fue de puta madre O sea Me la compró completa Se la creyó Dijo mi mamá No vuelvas a decir mentiras Cabroné Yo sé cuáles son mentiras Dice Ya 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 fue jefa Ya Lo que usted me diga Dice Yo estoy muy contento Ni me rompieron el hocico Ni me castigaron Dijo mi mamá No, no, no Obviamente estás castigado Y yo te voy a romper el hocico Te soy honesto De caballeros Me pareció lo correcto Y a cualquier hombre Que le preguntes Si a cualquier hombre Le dices Te apuntan con una pistola Y te dicen Te va a romper tu madre Tu papá o tu mamá ¿Quién escoges? Todos escogen a la mamá Güey A huevo Las jefas tienen corazón Güey Las jefas se detienen Cuando estás en el piso Güey A la jefa Le puedes esquivar Dos, tres chingazos Los jefes son más sucios Meten rodilla y codo Y la chingada La segunda historia Que les tengo que contar Estaba en primaria Tendría yo unos Nueve, ocho años No me acuerdo Segundo o tercero Echen números Y es de un compañerito Al que le decían El caver Por cavernícola Andaba descalzo Era muy pobre Su familia Qué ojetes Que se rían No, fuera de pedo A mí me llama la atención Cómo hay gente Que se incomoda Ante la pobreza Que si le dices Ser un niño Que siempre andaba descalzo No te creen ¿Cómo va a andar descalzo? Pero en un barrio Jodido es normal Nunca has jugado Lotería del barrio Jodido Que empiezan El señor con caguama Sin playera La puta El ratero Joder El niño descalzo Viene en ese En ese bingo Y él Yo no sé De dónde era Yo lo conocí Por otro amigo En común Y esto no me consta Me lo contó este amigo Que en la casa del caver Eran muy pobres Y la señora Le había dicho Tienes un par de zapatos Al año Y son para la escuela Y para ir a misa Y alguna fiesta Pobre de ti Si se rompen Y no te quiero ver Jugando con ellos Entonces el caver Se los quitaba para jugar Y llegaba a la escuela A los honores A la asamblea Como le quieras llamar Andaba en zapatos A los honores Y andaba Corre y corre descalzo Y O sea Obviamente le hacíamos burla No mames Para descalzo Pero tampoco abusábamos de él En primer lugar En esa escuela Todos éramos jodidos Él era el más jodido Nada más Pero Tampoco era como que Tú proletario No mames O sea Proletario Y vamos a diez calles No mames Y tampoco abusábamos de él Porque el caver A pesar de su corta edad Era muy bueno Para los putazos Pero muy bueno Este güey En los domingos Así en fin de semana Era bolero En la Alameda O sea Este güey Se curtió Contra vendedores ambulantes Y la chingada O sea Estaba cabrón En el caver Y nos juntábamos con él Sobre todo Para jugar fútbol Y el vato jugaba descalzo Jugábamos en la cancha De Santa Inés Que la palabra cancha Es una palabra muy grande Para describir El pozo de mierda En el que jugábamos Piedras, cadillos Con zapatos Dolía cabrón Y pinche caver descalzo Imagínate el descalzo Y no se culeaba Güey El vato Entraba a los taponazos Andaba como si nada Y un día me acuerdo Que él metió el gol Del gane Se le adelantó Se le adelantó Un poquito el balón Y salió el portero Y el cabrón Para ganarle Le puso un puntazo Tuc Gol Un puntazo descalzo Güey Creo que no tengo que explicarles Lo doloroso que es Cuando te pegas en un dedito En la orilla de una pared ¿Qué hago? ¿Te transformas en Hulk? Es verdad También hay una enorme diferencia Entre un hombre y una mujer Cuando se pegan No sé si te has fijado Las mujeres cuando se pegan Se autoinsultan ¿Por qué hacen eso, güey? Se pegan y ¡Ay, pendeja! Mujeres, quiéranse más, güey Háganle como los otros los hombres El hombre cuando se pega Aunque haya sido su culpa No es su culpa Te cagas en lo que te pegaste, güey Te pegas ¡Pinche mesa pendeja de mierda! ¿Quién movió la mesa, cabrones? ¡En mi casa, güey! ¿Quién la movió? ¡Eh! ¡Eche mesa culera! Te voy a cortar en pedazos Te voy a hacer leña, güey Para Navidad ¡Chingas a tu madre! Yo me imagino a la mesa Bien sacada de onda, güey Y las sillas ¿Qué pasó? ¡No sé! Este pendejo se pega Y luego me grita, güey Un día voy a agarrar mi mantel Me voy a ir a la mierda De esta casa, te lo juro Pero bueno El caber Le tiró el puntazo ¡Va! ¡Gol! Ya Acabamos Alguien que apostó la coca Y cada vez yo Nos fuimos caminando juntos Y esto es un defecto mío Que yo lo convertí en una virtud No puedo quedarme con duda de algo Sin querer He ofendido mucha gente Preguntándole cosas Que tal vez no debí preguntar Pero prefiero preguntar Y verme mal A sentirme bien pendejo Porque no pregunté Entonces vamos caminando Y le digo Oye, güey No te vas a enojar Pero ¿No te duele pegarle Con los deditos, güey? Me imagino que ya los traes Todos chatos, güey Como pata de gatito ¿Sabes, güey? Y el caber no se ofendió Me explicó Primero me insultó Dijo No seas pendejo No se le pega con los dedos Y yo Entonces Dijo Es que Si tú levantas los dedos Abajo tenemos un huesito Bien duro Hijo Y le pegas con ese huesito Y no duele Y si el balón se va bien derechito Tenía la técnica Bien de cuidado Mira qué cabrón Es fecha, mis hermanos Que yo ando descalzo Y traigo los deditos levantados, güey Si me pego con algo ¡Pam! ¡Ja! Todo gracias al caber Pero Gracias Y le digo ¿Y quién te enseñó eso Del huesito Abajo los dedos, güey? Y el vato se emociona Una mini TED Talk Que hizo para mí Dijo No, no sé No sé Yo solo, ¿no? Y me di cuenta Y le digo ¡Ja, chica! Y el vato emocionado Dice ¿Y sirve un chingo Para pelear también, güey? Como cuando le quieres Pegar a un güey en el piso Y el vato es Y no sé qué cara Le puse Que el vato dijo ¡Ay, no mames! ¿A poco nunca Le has pegado A un güey en el piso? Dije Nunca me he peleado, güey O sea Tenemos nueve años ¿Qué pedo contigo, güey? Y el vato me dice, no, es que si tú le quieres pegar a un güey en el piso, en la chompa, por ejemplo, y le pegas con la chompa, te lastimas. Dijo, y si le quieres hacer de arriba hacia abajo, no siempre atinas. Estas fueron sus palabras. La mejor manera de pasear a alguien en el piso es con el huesito de abajo de los dedos. Me dijo, donde le pegues, se duerme. Y se fue. Y hoy voy a la casa con la mochila pensando, puta, ¿cuánta gente ha pateado este cabrón en el piso? ¿Estás de acuerdo que mínimo a tres? Al primer güey le pegó y se lastimó. Al segundo no le atinó. Y el tercero se durmió. Y dijo, esta, esta es la buena. Probablemente hubo una cuarta víctima para comprobar la hipótesis. Pero así era el caber, ¿no? No había que entenderlo, solo había que quererlo. Una vez estábamos en la cancha... La unidad deportiva manantiales. Que unidad deportiva es un término muy grande. Para las tres canchas pedorras de básquet que estaban pegadas y dos porterías de fútbol de salón. Y estábamos, ¿qué éramos? Cuatro amiguitos y un servidor jugando un juego muy mexicano que se llama Puto al que se le caiga. Que consiste en pasarse el balón uno al otro y al que se le caiga le dices, ¡eh, puto! Puede que esté mal, pero así se jugaba. Eran los ochentas, eran otros tiempos, mis hermanos. Era otro México. Y ya quisiera, ya quisiera la Champions League jugarse con la misma intensidad que los niños mexicanos juegan puto al que se le caiga. Te dejas la vida en la cancha, güey. Y se juega en cemento, papá. O sea, te avientas por la bola y estás por mi padre. Y no falta el morro que se le cae muy seguido. Y como que se le avientan y ¡ah! Y dices, bueno, a él de grande le va a gustar la sopa. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. La sopa de coditos. Estamos jugando. Gracias, hermano. Estábamos jugando y en eso llegó el caber en su bicicleta. Que la palabra bicicleta es una palabra muy grande. Para lo que traiga. Escribir la mierda de bicicleta que tenía. Era horrenda, mis hermanos. ¿Qué color? Era color tétanos. ¡Joder! Está oxidada esa madre. El manubrio sin plásticos. Este güey se bajaba siempre con las manos naranjas, güey. Vas manejando comiendo chetos, hijo de tu pinche madre. No tenía pedales. Hazme el favor. No tenía pedales. Tenía los puros tubitos. Yo hasta le pregunté, ¿cómo chingales rompiste los pedales, güey? Me dijo, no, así me la regalaron. Dije, esta es la nueva. No mames. Horrible la pinche. Llegó el caber en su bicimierda. Así le decíamos. Bicimierda. Y ya éramos seis. Podíamos jugar una reta ahí, tres contra tres. Y apenas estábamos viendo quién con quién. Y llegó René, otro amiguito, ¿no? Y todos, ¡ah! No nos caía tan mal, sino que nos cagó. Y ahora ya no podíamos jugar la reta. Y sí nos caía medio mal, porque René era el fresa. No era fresa. Era menos jodido que todos nosotros. Sus dos papás trabajaban, los dos maestros. Los dos tenían carro. Entonces, para nosotros este güey era millonario. Y nos juntábamos con él porque tenía Nintendo. Desde muy niño aprendí a separar el negocio del placer, mis hermanos. Y llegó René esa tarde, ese sábado al mediodía, en una bicicleta hermosa, mis hermanos. Cierro los ojos y todavía la puedo ver. Era roja con azul. La llanta de atrás tenía como un, no sé, adentro de la llanta como un tapón blanco, así grande. Tenía freno de mano, de chicote, como les decían en aquellos tiempos. Y una palanquita que decían que era de velocidades. Que hasta la fecha sigo diciendo, ¿para qué hacen eso, mamá? Yo de niño pregunté, ¿y para qué sirve? No, para que la bici vaya más rápido. Y en mi lógica de niño decía, ¿y por qué no construyen las bicis a la velocidad más alta? Y si yo quiero ir más despacio, pues pedaleo menos. Era algo básico, ¿no? Eran las bicis con velocidades. O bici de velocidades, así le llamaban. Y llegó René y nosotros vimos una moto futurista. Entonces, ¡oh, no mames! ¿Qué pedo con eso? Y René Humilde dijo, no, pues me la acaban de regalar el cumpleaños. ¿Se quieren subir? O sea, huevo, todos nos subimos. Y fascinados todos. ¿Dónde está madre? Se maneja sola y la chingada. No faltó el mamón que dijo, si se sienten las velocidades, puro pedo. No se sentían así. De hecho, si le movías el pie, se te iba bien culero para abajo. Todos nos subimos esa bici. Todos, excepto el Caber. Caber no se quiso subir. Y muchos de ustedes ya entendieron lo que yo no entendí de niño. Caber se sintió como amenazado. Se sintió menos por una bici tan bonita y su chingadera de bicicleta. Y Caber se defendió como se defiende un hombre cuando no tiene nada. Y dijo, no me puedo subir esa bici porque es de putos. Y yo me acababa de bajar, güey. Yo se la estaba ofreciendo, yo así. Yo, neta, no podías decir hace cinco minutos. ¿Qué tal que mi papá me vea arriba de esta bici? ¡Ya sabía, hijo de tu pinche madre! Y como Caber era nuestro alfa, todos, sí. Ese vice, puto. Yo me subí como burla, nada más. Y René contestó con la seguridad que tiene un niño que tiene a sus dos papás y que no sabe cómo es el mundo real. Y le contestó con muchos huevos al Caber. Dijo, ya quisiera, está mucho mejor que tu pendejada de bicicleta. Y todos, ¡wow! Yo sí jale a René, ¡cáese el hocico! Me lo van a dormir con el huesito abajo. Dije, hermano, no tienes idea, no tienes idea. Dijéramos en el squad, no sabes ni en cuál te andas sentando. Y yo pensé que el Caber le iba a poner unos putazos y fin de la historia. Cuando René le dijo, te juego en las carreras. Yo pensé que el Caber le iba a pegar, tal vez le iba a robar la bici. Y el Caber, bien seguro, dijo, va, te juego en las carreras, nada más para que veas que me la pelas tú y tu bici de puto. Ahora, ponte a pensar. Cuautla, Morelos, sábado al mediodía, no hay nada que hacer. Siete niños jodidos sin nada que hacer. Y de repente les dices, ¡organícense una carrera por el honor de mis mejores recuerdos de la infancia, mis hermanos! Me acuerdo que nos emocionamos tanto con la idea de las reglas, de dónde a dónde, quién iba a decidir quién llegó primero, cómo lo íbamos a hacer lo más legal posible. Para la línea de salida, los niños con una piedra de estas blanquitas hicieron la raya. Estaba chueca, pero pusimos dos niños acostados, uno de cada lado, para que las bicis estuvieran en la misma línea, los pedales a la misma altura para que fuera parejo. Con la del Caber nos la pelamos tantillo, para atrás, para adelante, para atrás. Hasta que a un genio se le ocurrió levantar la llanta de atrás y nos tosó, ¡ah, no, mamá! Este pendejo va a ser ingeniero de grande. René acomodó su pedal él solo, haciéndolo para atrás, se ve bien gangsta porque era fino de mano. Y todos, ¡ah, pinche caber, estás seguro, güey! Toma la pela él, pinche bici de puta, ok, está bueno. De aquí hasta allá, sobres, a mí me tocó estar en la línea de meta, la línea de llegada, junto con otro niño y teníamos que estar bien atentos de quién cruzaba primero. Un momento me acuerdo de esa emoción, esa adrenalina de, ¡ah, pinche caber, se me hace que te van a ganar, güey! Y está René en su bicicleta del futuro y caber en su bici mierda. En sus marcas, ¡listos! ¡Fuera! Y arranca René sentado en su bicicleta de freno de mano y con un chingo de velocidades, ¡tres! Y caber, desde que empezó la carrera, ya iba parado en los pedales. Bueno, en los tubitos, ¿no? Desde que arrancó la carrera, ya iba parado y la bici se zangoloteaba para todos los lados, ese chingo. Y yo decía, se va a desbaratar esa madre, güey. Ese caber, va a acabar la carrera cociendo con un manubrio, nada más. Se zangoloteaba para todos los lados. Pero empezó a ganar ventaja. Y René también se enderezó en los pedales para apretar la velocidad. Cuenta la leyenda que cambió en la palanquita, no me consta. No me consta. Y venían parejeando. A casi media carrera venían muy, muy parejitos. Y me acuerdo tanto que yo estaba esperando a los de Nen hacia mí. Y el caber estaba viendo hacia mí. Y volteaba a ver a René y seguía viendo hacia mí. Y de repente gritó. Nunca se me va a olvidar. Saltó un grito. ¡No! Y yo, ¡ay, güey! Yo sí me hice para atrás y me puse bien atento. Y el caber cruzó primero. Y fue un momento glorioso, mis hermanos. Era el triunfo del pobre sobre el rico. Era la revolución. Era Emiliano Zapata en una bicicleta, este cabrón. Y nosotros, ¡a huevo, pinche caber! Pero nos duró muy poquito la alegría. Porque caber se estrelló salvajemente. Con la cerca que delimitaba las canchas. Era una reja metálica con una base de cemento. La llanta delantera pegó en la base de cemento. La inercia hizo su trabajo y caber salió disparado de hacia adelante. Y pegó horrible de cara con la reja de frente en el piso. ¡Tuc! Sonó. ¡Buf! Y todo, ¡no mames! Se mató. Y yo era el que estaba más cerca y yo no quería ir a verlo, güey. Dime culo, pero no quería ver un cadáver a los nueve años. Mal pedo de mi parte, pero sí llegué con el pie, güey, ¿no? ¿Estás bien, güey? Me acuerdo tanto el caber, voltea, levanta la cabeza con el ojo medio cerrado. Traía abierto aquí el labio. Y un pinche chipotote aquí en la frente. Cortó el audio. Ahí está. ¿Ahí estoy? Sí. Un pinche chipotote. Te lo juro que parecía que iba a nacer otro caber aquí de su cabeza, güey. Y el pato así todo, ah, ah, voltea y me dice, ¿gané? ¡Guau! ¿Cómo no admirar a este cabrón? ¿Le valió madre los golpes? ¿No preguntó, estoy vivo? ¡Gané! Y ahí se vuelve una película de esas de drama, de la guerra, ¿no? Yo estoy cargando un caber ensangrentado. ¡Sí, caber, ganaste! ¡Todos ganamos! Helicópteros atrás de nosotros. Y el caber se levanta y se sacude la mierda de los pantalones. Y voltea con René. ¡Ya ves! ¡Me la pelas tú y tu pinche bici de puto! ¡Guau! Lo más alfa que he visto, mis hermanos. ¡Hostias, eh! ¡Pinche caber! Todos felices. ¡Lárgate con tu bici de puto! Y René se fue todo humillado. Y ya, cada quien para su casa, ¿no? Y caber y yo vivíamos, no en la misma colonia, pero sí por el rumbo. Y estaba, me quedé predicando con él. Salimos caminando, él abajo de la bici, ¿no? Venía ahí rengueando un poquito. Y le digo, güey, qué putazo te metiste. ¿Dónde va todo? Sí. ¿Por qué no frenaste, güey? ¿Por qué no tienes? Y la respuesta del caber me deja frío. Y el caber me dice, no, es que mi bici no tiene frenos. Y dije, claro. No tiene ni pedales. ¿Por qué habría de tener frenos? Y, ¿te ha pasado que alguien te dice algo que te, como que te activa una serie de recuerdos? Me quedé pensando, no recuerdo nunca haber visto al caber frenar. Siempre lo veía en el bici. ¿Sabes cómo le hacía este cabrón? Venía pedaleando normal y luego ponía el pie derecho en el pedal izquierdo. Y venía así como malabareando en un pie. Y luego se bajaba y corría con la bici tantito. Yo pensé que lo hacía de mamador. Pero era su manera de frenar, güey. Era como los pica piedra, ¿no? Y le digo, ¿por qué no frenaste así, güey? Dice, no mames. Me hubiera dado una madre si me echó a correr así. Dice, bueno, el resultado final tampoco, ¿no? Y le digo, ¿y cómo frenas en una avenida y no sé qué? Ahora, esto se los cuento. Esto lo sé gracias al caber. Si un día agarras una bici y no jalan los frenos, te vas a salvar gracias al caber, ¿ok? La manera en que se frena una bici sin frenos es pie derecho en la llanta de atrás. Esto lo sé gracias al caber. Pero descalzo. Ay, no, chaval. ¿Estás de acuerdo que el pie te lo llevas, güey? O sea, entre los dedos chatos y lo que te desgasta el freno, este güey tiene un borrador en vez de pie derecho. Esa, yo lo pido, esa sí, también. A ver, no seas pendejo. No se deja pegado el pie. A menos que quieras derrapar. No, no, no. Pero me enseñó de la manera correcta, que son varios toquecitos con el pie derecho. Él dijo, es como un ta-ta-ta, ¿no? Ta-ta-ta. No me sale, es como de práctica eso, pero... Es como el freno de bombeo, ¿no? Y yo, ay, voy todo de terco, ¿no? Oye, ¿y por qué no hiciste el ta-ta-ta? En la carrera. Y me dice, íbamos demasiado rápido. Si yo hubiera frenado así, te llevas el ta-ta. Me hubiese sido muy doloroso. Piénsalo dos segundos, güey. Yo no sé qué tan doloroso sea frenar con el pie. ¿Verdad? Descalzo. Pero Caber decidió que era menos doloroso estrellarse contra la reja. Pero te soy honesto, solo me hizo admirarlo más, güey. Porque le valió madre la cerca con tal de ganarle a René. Y es fecha que sigo pensando, ¿en qué momento supo el Caber que iba a chocar? Porque para ustedes y para nosotros fue gracioso porque no esperábamos que chocara. Si yo te digo, mira la carrera, al final va a chocar, pues ya la esperas. Pero va a ir chocando de repente, ¡madres! ¡Ah, cabrón! Pero Caber sabía que iba a chocar. Lo que no me queda claro es cuándo supo. Empezando la carrera. ¡Ven sus marcas! ¡Listos! Y vio la reja y dijo, ¡ahí me voy a detener! Es una opción. Sí. Yo prefiero creer otra que es más romántica. Yo prefiero pensar que Caber no sabía que iba a chocar. Se dio cuenta a media carrera. Cuando gritó, güey. En cámara lenta. Pero solo me hace admirarlo más. Yo quisiera tener esos huevos en la vida de decir, no me importa lo que va a pasar. ¿Qué más da? La psicóloga me enseñó que la ansiedad o la ansiedad, como lo quieras ver, es provocado por pensar mucho en tu futuro. Dicen por ahí, el exceso de pasado provoca depresión, el exceso de futuro provoca ansiedad. Caber jamás hubiera tenido ataques de ansiedad. Jamás. Yo digo, ¿por qué no puedo ser como él? Cuando le conté al psicólogo esta historia del Caber, estaba fascinado. Me decía, güey, el Caber es un alfa. En toda la extensión de la palabra. Y yo, pues, a huevo. O sea, estoy diciembre, ¿no? Cuando le conté a la psicóloga me cayó gorda, güey. Porque dos o tres veces hizo, ah. Y yo, no, 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 no. No me le tengas lástima, hija de tu pinche madre. Estás hablando del líder de mi manada cuando era niño. Y me preguntaron los dos, ¿y qué fue del Caber? Y dije, buena pregunta, no tengo idea. Sí, no, yo dejé de verme con él en secundaria. Y en prepa ya ni supe si siguió estudiando. Y luego me vine a ir a Monterrey. Entonces, un día le hablo a un camarada en Cuautla, ¿no? Oye, carnal, ¿tú te acuerdas de un güey que le dice en el Caber? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Yo nunca supe su nombre, él no estaba en mi salón. Era amigo de otro amigo. Dijo, no, pues tal. Ah, cabrón. ¿Qué fue de él? Me dice, falleció hace dos años. Falleció hace dos años. Yo venía a mis hermanos, eufórico, acordándome todo. ¿Qué fue de él? Falleció hace dos años. Fue como un balde de agua fría. No lo podía creer. Yo sé que Caber cuando falleció tendría 35, 36 años. Pero el último recuerdo que yo tengo de él es un niño de nueve años, yéndose en su bicicleta sin pedales. Y cuando me dicen, falleció, me toma por sorpresa. Ah, cabrón. Bueno, este, va, gracias, ¿no? Y hablamos luego. Le colgué. Me quedé sacado de onda. Me acuerdo que estaba llorando en la cocina. Me ve mi esposa y dice, ¿qué pasó? Le digo, me acabo de enterar que falleció un amigo de primaria. Dijo, ah, qué mal. ¿Cómo se llamaba? Le digo, no tengo ni puta idea. Y para muchos de ustedes esto crearía una confusión. Mi esposa tiene muchos años viviendo conmigo. Dijo, ok, aquí no pasó nada. Estás bien. Y yo, pues, no sé, me siento un poquito mal. Y ahí le digo, ¿por qué me sentía mal? Porque si no hubiera sido porque le conté esta historia a los psicólogos, jamás me hubiera acordado de él. Es una historia que la dejé ahí guardada. Y yo di por sentado que si yo buscaba al caber, ahí iba a estar. Y me quedé pensando con cuántos amigos no perdí contacto por huevón de no levantar el teléfono, de no mandar un correo, de no hacer un esfuerzo. Eso, mis hermanos, empezó con una serie de acontecimientos que me fueron quitando como pedazos de corazón. Ese mismo 2017, en noviembre, fallece mi suero, don Esteban Salazar, que en paz descanse. Una persona a quien yo quise mucho, a quien quiero mucho, todavía porque su recuerdo para mí aquí está. Tienen que entender que cuando yo empecé a andar con Gaby, yo ya tenía mucho tiempo siendo amigo de su familia. Y yo me hice amigo de su papá. Me caía de puta madre. Mi suero era un señor más o menos de mi altura, regordete, blanco, 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 con los ojos azules, 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 que le encantaba el pedo. Sí. O sea, no nada más tomar, sino reunirse. Para él era lo mejor. No, vamos a hacer carne asada. ¿Por qué? Porque es martes, cállate a lo seco. Él me enseñó a aprender el carbón, me acuerdo. Y él fue el único o el primero que se dio cuenta que yo siempre caía a casa de Gaby a la hora de la comida. Para muchos lo tengo que explicar. Cuando eres jodido o foráneo, que muchas veces es lo mismo, te haces tus mañas, ¿no? Porque tú tienes un presupuesto semanal, pero si en la escuela encargan un libro, unas copias o algo de equipo, valiste madre esa semana y ya te cagaron una o dos comidas. O si quieres salir con los compas y te gastas 100 pesos, dices, puta, mañana a ver qué como. Entonces te haces mañoso. Empiezas a partir la comida en dos y la separas, o te duermes un rato en la tarde para no comer. Muchos dicen, las maruchan. A mí me dan miedo esas madres, güey. Desde que vi que reparan un baño con eso, dije, ¡Nel, güey! ¡Ah, es mi racha! De un pitch intestino de porcelana y la madre. Otra táctica es caer a casa de alguien a la hora de la comida. No tienes para comer, caes a casa de un compa o algo así. ¡Ay, pasaba por aquí! ¿Por qué? Porque el mexicano es muy de invitarte, güey. Aunque sean jodidos, es un taquito, güey. Y ahí te haces el, pues ya comí, pero bueno. Écheme dos. Y les das así, mordido de table, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y te queda hambre y ahí juegas con el ego de tus anfitriones. Le dices, ¡Uy, señora, qué rico cocina, cabrón! Ya no puedo más, pero écheme otros tres, ¿no? No puedo dejar de comer esto. Y ya comiste. Entonces un día mi suegro estábamos prendiendo el carbón. Yo era el encargado oficial de detener el aceite y los papelitos. Y el bato me pregunta, pero en buen pedo, ¿no? Si cualquier otra persona me lo hubiera dicho, me hubiera ofendido. Pero me pregunta muy en buen pedo. Dijo, oye, ¿y en tu casa no tienes para comer o qué? Si cualquier otra persona le hubiera dicho, te ofendes y tienes, pendejo, te compro a ti con todo y casa y la chingada. Pero Esteban no era malintencionado. Entonces le dije, no, pues al chile no. Y le contesté con la verdad. Tengo poco viviendo aquí en Monterrey. Mis papás se separaron, ¿no? Y me estoy pagando la escuela y al chile a veces, pues, no la veo de llegue. Y me acuerdo tanto, mi suegro con los ojos aguados, se le corta la voz y me dice, no te quise ofender. Le dije, no me ofendiste. Tengo toda la vida siendo jodido, güey. Al chile, el jodido de abolengo nunca se ofende, güey. ¿Sabes quién se ofende? Los nuevo jodidos. Así les digo yo, güey. Los que estaban chidos y les fue mal. Esos son bien pinches sentidos, güey. Le dije, no, pues al chile no, no se preocupe. Y el vato con la voz quebrada me dijo, mira, no nos sobra, pero cuando quieras, aquí te invitamos un plato. Aquí tienes tu casa, aquí puedes venir a comer. Me dijo, hey, comemos a las dos. Como dicen, no te vamos a esperar. Pero te digo, al chile sí me esperaba. Muchas veces yo llegué a casa de Gaby saliendo de trabajar. Y habían hecho carne asada. Yo llegaba a una de la mañana, qué chingas vas a encontrar, pura tortilla en el asador. Y don Esteban me había guardado un platito, me había guardado un pedazo. Ese era mi suegro. Entonces nos hicimos muy camaradas. Llegamos a agarrar el pedo juntos, no en su casa. Me lo llevé a una serenata, güey. Sí, véngase, vamos a ir. Íbamos a ir a una serenata y como lo que cobramos nos lo metimos en Cheve y acabamos agarrando el pedo en casa de otro amigo. Hasta que le habló a la esposa, ¿dónde está? Vámonos aquí con Franco, una peda. Qué chingados haces ahí. Y todavía nosotros, eh, te regañan, culero. Entonces nos llevábamos, chido. Yo me hice amigo de él y, de hecho, ya casado con Gaby, yo bromeaba y le decía, si un día nos divorciamos, yo me quedo con tu papá. Tú y tu hermana, par de culeras, no lo valoran. Yo le pedí permiso a don Esteban para andar con Gaby. Yo no sabía que no se pide permiso. Y me acuerdo que se lo dije un día que estábamos solos, precisamente prendiendo el carbón, ¿no? Y le digo, oiga, don Esteban, fíjese que yo lo quiero mucho a usted, a su familia, y yo quisiera con su hija hacer algo más que un amigo y a lo mejor iniciar una relación, no sé. Y todo rojo, ¿no? Así todo incómodo. Y yo le dije, ¿para qué chingas me dices eso? ¿Cómo por qué, güey? Pues para que me des permiso. Y dice, no, eso es cuando te casas, pendejo. No se pide permiso para ser novio. Y yo ando... No sé, güey, me puse nervioso. Es que, honestamente, ¿tú andarías con la hija de un amigo? Yo no. Y yo sentía que estaba traicionando a Esteban. Yo decía, tú eres mi carnal, güey. ¿Cómo voy a andar con tu hija? No mames. Y también me dijo, ¿y mi hija quiere andar contigo? Y yo, no. No. Dije, no, pero por si un día, ¿no? Por si un día. Después me dice, novia de Gaby, nos casamos. Y me acuerdo tanto que de repente mi suegro caía a mi casa, ¿no? De recién casado. De la nada, ¿no? Caía. Y obviamente se había peleado con la esposa y caía a mi casa. Y yo, ¿te corrieron, báculo? No, 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 vengo a ver a la niña. Nos llevábamos pesados. Y aprendí mucho de este señor. Y un maldito día se empieza a sentir mal. Y lo tienen que estar internando. La primera vez que lo internaron no fue más que el susto. Y obviamente llegué como su compa a putearlo. Levántate, maricón, no traes nada. Mira lo que hace la gente por no trabajar. Pero poco a poco se iba poniendo cada vez más malito. Una vez que yo iba al aeropuerto, íbamos a volar hacia Sudamérica. Íbamos a Argentina y a Uruguay. Y él ya no hablaba. Él estaba... A mí me pegó mucho ver a alguien tan activo, tan dinámico. Verlo tumbado y respirando por un tubo y los ojos cerrados. Me acuerdo que la enfermera decía, háblenle, él los escucha. Y yo, qué chingados le digo. Y me acuerdo que estoy ahí con él y le da un paro respiratorio. Y empieza este ruido de las máquinas. Yo me acuerdo que estaba llorando y riéndome. Porque le decía, no seas cabrón, no te mueras delante de mí. Hay un pariente ahí que tenemos en común que a los dos nos caga a los huevos. Y solo porque se lo prometí a él, jamás voy a decir quién es. Voy a decir el dos, vamos a decir así, ¿no? Y yo le decía, muérete delante del dos, ¿no? Que él traiga ese trauma, a mí no me hagas eso. Y gracias a Dios ahí el doctor y las enfermeras lo sacaron de ese momento. Ya se reguló ahí. Y me acuerdo que iba a la camioneta y le dije a la persona que me acompañaba, ¿sabes qué? Vamos para la casa. No voy a ir al viaje. Me metí un pedo legal por andar cancelando de puros huevos una gira. Y más en otro país. Y perdimos una lana ahí. No hagan mucho pedo. Pero yo sabía que tenía que quedarme. Y no sé, dos, tres días después, don Esteban fallece. Y la familia de mi esposa estaba devastada. Él era una persona muy querida. Entonces, a todos nos pegó. Me acuerdo que me toca ir a mí. En la clínica, no estaba en el hospital. Tiene que ir alguien a reconocer el cuerpo. Y me toca ir a mí. Y fue muy fuerte verlo. Pero yo no quería que ni mi suegra, ni mi cuñada, ni mi esposa vivieran eso. Entonces, me acuerdo que yo no quería. Y yo iba haciendo oración. Decía, pinche Esteban, esta es por ti, carnal. O sea, sabes que soy culo y voy a soñar con esto. Y me acuerdo que salgo de ahí llorando. Y pobrecito, pero un huerco me ve. Y dice, Franco, una foto. Y mira, Dios lo bendiga a un chingo. Yo me desahogué con él, ¿sabes? Y dice, hijo de tu pendeja madre. Si no, le dije hasta día y hora en que se va a morir. ¿Y de qué, güey? Y espero algún día él vea un video mío y me perdone. Porque sí me mamé, pero el primero. Ah, mira, viene Franco llorando. El amor, déjale, pido una foto. Y dije, no mames. Sí, sí me le mamé, pero él empezó. Porque ya después yo en mi casa decía, ay, güey, así son todas las historias de supervillanos, güey. Un póster mío. Pero tú eras mi ídolo y ahora te odio. Espero que me haya perdonado. Como yo ya lo perdoné a él. Pero se puso intenso, ¿no? Y mi esposa, pobrecita, porque estaba destrozada por lo de su papá. Un día platicando. Me habla mi papá por teléfono, ¿no? Oye, ¿tu suegro falleció? Sí, carnal, ¿no? ¿Qué mal pedo? Pues sí, aquí andamos, ¿no? Bueno. Dijera mi papá, te mando sus condolencias. Ahora sí era cierto, ¿no? Y mi esposa, muy seria, me dice algo que nunca se me va a olvidar. Me dice, deberías hablar mal con tu papá. Deberías hablar más con él. Y yo, eh, ahorita, no le muevas, ¿no? Me dijo, eres muy mal hijo. Y esa me, cuando algo es cierto, te pica, ¿no? Y le dije, mira, ahorita estás por lo de tu papá y te la voy a dejar gratis, pero es... Es un golpe bajo, ¿no? Me dijo, no. Dijo, yo daría lo que fuera por volver a hablar con mi papá. Tú lo tienes vivo y no hablas con él. Fue lo único que me dijo. Y salí todo cagado, ¿no? Y me subí a la camioneta y le di despacio. ¿Por qué? Porque es mía. Que ya estaba grande, ¿no? Sí, los morros son de los... ¡Ah! Arrancan y... Como si chocan, ellos no van a pagar una chingada. Pero ya cuando es tuya, dicen, no, vamos despacito. La troca no tiene la culpa lo que dijo esta. Le di un rolecillo ahí, me calmé. Y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Le dije a mi papá, nos pusimos de acuerdo y vino unos días de vacaciones a Monterrey. Me acuerdo que preparé todo para su llegada. De entrada, fui a comprar a la vinoteca. ¡Ay! No, yo sí comerciado. Una vinatería. Que cuando yo era morro, mi papá y sus amigos eran... Eran pedotes, o sea. Pero de adeveras. No esas puterías de que un seis pa' dormir. ¡Ja, ja, ja! No. De adeveras. Esto se debe ya de mezclar perfume con alcohol y la chingada. Y Fanta, para que no sepa culero. No, el jefe de una lamida desinfectaba heridas. ¡Ja, ja, ja! De una miada curaba el cáncer el vato. Y pisteaban, pero eran jodidos. Entonces pisteaban Don Pedro. Pero cuando tenían evento, que algo importante... Me acuerdo tanto que compraban una botella que se llama Torres, que tiene un número cinco en la etiqueta. Un Torres Cinco. Y una vez, cuando se graduó no sé quién chingados, vi una botella que decía Torres Diez. Y era más chingona que el Torres Cinco. Entonces llego a donde venden alcohol y metiendo un morro, me dice, Franco, es que a mí ya... Y yo, hey, ¿se pone una foto? Dije, no, ponte a trabajar, cabrón. O sea, primero atiéndeme y luego te doy la foto. Dijo, ah, no, sí está bueno. Dije, oye, carnal, ¿tienes un Torres Cien? O sea, quiero darle un buen regalo a mi papá, ¿no? Me la quiero sacar, güey. Dijo, no, no existe, es hasta Torres 20. Dije, ah, bueno, pues me llevo cinco de esos. Le dije, dame dos de esa reserva especial y su puta madre. Y me dice amablemente, dice, Franco, es un brandy... Es pedorro el Torres. No es un buen brandy. Hay mejores marcas. Te puedo recomendar algo que vale casi lo mismo y de mejor calidad. Y yo, carnal, ¿a mi papá le gusta ese? Voy a llevar ese. Ah, ok. Y también me dice, ¿quiere que le pongas un moñito en la botella? Le dije, te rompo tu madre si lo haces. ¿Ahora le voy a llegar a mi papá con un moñito puñetando? Van a romper los cinco por puto y va a venir por ti, güey. O sea, mi papá, él fue. Y luego van a volver a pegar por puto y chismoso. Por tu culpa. Total, me daba las dos botellas y llega mi papá a casa y se queda unos días y está jugando con los niños. Fue una escena muy bonita, ¿no? Porque mi papá con los años cambió un chingo. Yo me acuerdo de un papá que era un pinche sargento militar y era todo seco, osco. Y ahora este güey la cotorreaba, ¿no? Y está jugando con mis hijos y estoy viendo y yo, mira, qué bonito, cabrón. Y está jugando con mi niño Rodri y de repente Rodri se pega un putazo en la cabeza y se suelta a llorar. Y me trae esta oleada de recuerdos de un franco de cinco o seis años llorando y mi papá regañándome. No llores, puto, levántate. No tienes nada. ¿Quieres llorar? ¿Quieres que te dé uno para que llores de veras? Y yo no quiero que le haga eso a mi hijo. Entonces yo veo a Rodrigo llorando y apenas voy por él y mi papá lo levanta. Le dice, ya, ya, no pasa nada, no pasa nada, venga, venga, no pasa nada, no pasa nada. Ya pasó, chaparro, ya pasó. Y lo está abrazando y Rodri llorando y yo viendo atrás todo el pedo, ¿no? ¿Qué mezcla de sensaciones, no? Esa canción es nueva, hijo de tu pinche madre. Pero luego me caí mal yo. Porque dije, a ver, ¿no quieres que le grite? ¿No quieres que lo trate bien? ¿Qué quieres? Y dije, bueno, ya, chingada. Y luego llegara la hora de dormir y los niños. Que se da una que en mi cuarto el abuelo, no, en el mío. Y yo, los dos chinguen a su madre. Yo no pensaba ir a dormir con ellos, pero mínimo que te convoquen, está chido. Cuando están en la banca, uno agradece. Y luego ya mi mujer se lleva a los niños a dormir y me manda WhatsApp. No estés peleando con tu papá. Y le contesto, yo hago lo que yo quiera. Y estábamos mi papá y yo sentados en la cocina y si por teléfono hablamos poco, en persona no mames. O sea, fue así como, ¿qué tal estuvo el vuelo? Y mi papá, ¿bien? Qué chido. Chingo de calor, ¿no? Y mi papá, sí, está feo el calor. Bueno. Y me acuerdo y digo, ah, te vas a cagar, ¿no? Y saco la Torres 20 y yo, ah, ni la conocías, culero, ¿no? Dije, te compré esta, cabrón. Y mi papá, qué chingón, no, gracias. Dije, compré dos. Una para que te la lleves a Cuautla. Y esta, vamos a chingarnos tú y yo, un trago, no sé cómo se toma esta madre. Y me dice, mi papá, ya no tomo. Y como si fuera algo malo, yo, chinga. ¿Por qué, güey? ¿Desde cuándo no tomas, mamón? Dice, tengo 15 años que no tomo. No, cabrón. ¿Por? Me dice, por la diabetes. Tú chingares diabético, güey. Dijo, sí, ¿tú también? Dije, no, que no. Dijo, sí, esta madre es hereditario. Que yo todavía pensando, ¿y cómo te contagiaste de ese pedo? Póngase el globo, jefe. No, yo no sabía ni madre. Y yo, ¿por qué chingando me has dicho que estás enfermo, güey? Dijo, pues, ¿para qué te cuento? Ya lo hablé con tu hermana, que es doctora. Y yo, es ginecóloga, güey. Tampoco te puede ayudar, no mames. Y me empieza a contar que le digo, de entrada, ¿cómo? ¿Por qué te da esa madre? Dijo, pues, es de familia. Y me cuenta mi papá, me dice, mi abuelo murió de diabetes, mi papá murió de diabetes. Yo no me quiero morir de diabetes. Me dijo, y tú, chécate, güey. Es hereditario. Dije, ¿y no podías heredarme dinero, güey? Como un papá normal. O sea, me heredas diabetes y lo pelón, no mames. Y me empieza a contar cómo tuvo que cambiar su dieta, tuvo que renunciar al alcohol, que le mamaba el alcohol. Tuvo que bajarle a ciertas comidas que eran sus favoritas. Tenía que pincharse el dedo cada cuanto para medirse la cantidad de azúcar en la sangre. Tenía que comer cada ciertas horas porque si no se le complicaba. Tengo de problemas. Y luego me pregunta, ¿tú cómo estás? Y yo, me dio mucha vergüenza contestar, güey. ¿Qué le digo? Estoy deprimido. Me da ansiedad. Chinga, le voy a decir. Dije, bien. Me agarré un huevo. Bien. Peleando con hombres, cogiendo con mujeres. Me dijo, me contó tu hermana que estás yendo a terapia. Yo, hija de tu puto padre. Y nada, pues al chile sí, jefe. ¿Por qué? Pues traigo depresión y ansiedad. ¿Y por qué? No, pues todavía no sabemos. Estamos en eso todavía. Ya le expliqué lo que era la ansiedad, ¿no? Que te vas a morir, pero no te mueres. Y mi papá dijo, ah. No dijo nada, pero ese, ah. Sonó a pinche puto, ¿no? Entonces sí me prendí y dije, bueno, mira, qué bueno que saques el tema, güey. Dije, estoy yendo a terapia y en mi terapia hablo un chingo de ti. Y estoy trabajando para no ser como tú. Porque, primero que nada, quiero que sepas que de corazón te perdono. En mi mente, yo le decía, te perdono. Y él decía, gracias, y lloraba, y yo lloraba. Y nos abrazábamos, ¿no? Lo que realmente pasó. Que se puso un poquito a la defensiva, ¿no? Y me perdonas, qué pendejo, ¿no? Y sesenta y huevos, pero sí da miedo todavía. Y me levantó la voz y me salieron huevos y le dije, nada más te voy a pedir que en mi casa nada más yo grito. Él me la dijo un chingo de veces. Me dijo, mi casa, mis reglas, si no te parece a chingar a tu madre. Le dije, pues esta es mi casa, estas son mis reglas, y aquí no levantes la voz. Y mi papá me la dio por válida. Y empezamos a hablar, pero sí empezamos a reclamarnos muchas cosas. Primero que nada, él me reclamó mi nombre artístico, Franco Escamilla. Me dijo, tus fans saben que no te llamas así. Tú eres Franco López, no Franco Escamilla. Y yo, pues, digo que sí saben. No, le dije, pues sí lo he mencionado alguna vez, pero no es nada personal contra ti. Me dijo, ¿sabes lo vergonzoso que es decir a la gente? Él es mi hijo y no me creen. Porque me dicen, chingap, se les Escamilla a ustedes López. Y dice, y en Cuautla muchos no me creen que eres tú y que eres mi hijo. Le dije, pues, ni modo. Le dije, qué culero, ¿no? Cuando no creen que eres pariente de alguien porque no se parecen en nada. Le dije, pues no sé, o sea, honestamente, y les digo a ustedes, yo desde que cantaba en bares, yo decidí que mi nombre artístico iba a ser el apellido de mi mamá. ¿Por qué? Porque es la que siempre me apoyó. Es la que iba a todos mis eventos cada que podía. Es la que me echaba porras. Es la que me decía, dale, y a ver cómo te va, y Dios quiera, te va a ir bien. Y le dije a mi papá, mis hijos llevan tu apellido. No me lo cambié. Pero mi escenario lleva el apellido de mi mamá. Dije, es así de sencillo. Y se empezó a calentar un poquito más. Y de repente me suelta la de, no sé por qué dices que nunca te he apoyado, yo siempre te he apoyado. Le dije, jefe, tú no querías que fuera nada de esto, no mames. Para ti esto son puterías, para ti esto son payasadas. Ahora soy un payaso profesional. Y a ti te caga. Y le digo, honestamente, ¿qué más te da? Honestamente no has estado. Tengo desde los 16 años que me encargo yo solito de mí. Y la única que me ayuda es mi mamá. Tienes que aceptarlo o no. Son tus opciones. Y me dice, mi papá, pues no está bien, porque yo siempre he estado orgulloso de ti. Y en ese momento, mis hermanos, se me quiebra la voz. Y no puedo evitar llorar. Y le dije, esto es lo que me caga de ti. Le dije, toda mi vida, esperé que me dijeras que estabas orgulloso de mí. Yo no lo necesito ahorita. Lo necesitaba antes, cabrón. Dije, ahorita, perdóname, pero tengo un chingo de gente que me puede alimentar el orgullo y el ego. Yo te necesitaba antes, cabrón, cuando yo me esforzaba por ser como tú y no podía. Porque yo lo intenté, mis hermanos. Yo intenté ser, jugué a fútbol y la de Chile, no. No es lo mío. Y es una putada porque tanto mi papá como mi mamá son excelentes atletas. Bueno, eran. Yo no. A lo mejor esto se saltó a una generación o soy adoptado. Le dije a mi papá, no sabes el horror que es ser tu hijo. Porque yo no estaba a la altura y todo el mundo me decía, nada que ver con el papá. Dije, se siente de la chingada saber que a lo mejor no soy lo suficientemente hombre. Dije, toda mi vida sentí eso. Lo hablamos. No les voy a decir que luego, luego se arregló todo. Fue un esfuerzo de los dos. Mi papá cambió mucho. De hecho, me lo traje a vivir a Monterrey. Y estuvo muy cagado porque se viene para acá y luego empieza la pandemia. Entonces, mi papá y mi mamá, que se habían separado, que se habían divorciado, ahora vivían los dos en mi casa. Estoy loco, güey. Hubo un par de ocasiones. Nunca se me va a olvidar. Un día bajo a... Pues no sé, me desperté. Fin de semana. Que no hubo chamba ni nada. Y bajo a la cocina. Y estaba mi papá sentado chingándose un café. Y mi mamá está haciendo desayunar. Y me dicen, ¿desayunas? Y yo, ¡ah, con madre sí! Y me siento y estoy sentado con mi papá y mi mamá. Se dice, ¿hace cuántos años no pasaba eso? Casi me parto ahí mismo. Me acuerdo que le mandé mensaje a mi hermana. Aquí estoy con los dos. ¡Ah! Tú no estás viviendo este momento. Me quieren más a mí. No, no dije todo eso. Pero sí fue como que esto estuvo bien chido. Y se los dije, güey, este es un momento bien chingón. Y yo, ¡eh, qué bueno! Y mi papá cambió tanto que hasta veía telenovelas. No tiene ni idea de lo que significa eso. Que don Alfa vea telenovelas y dicenle, jefe, hasta yo sé que esas son puterías. Me decían, no, algunas están chidas. Y yo, ¡ah, según tú! Empezamos a convivir más. Le enseñé a prender el carbón. Tenemos una foto muy linda donde estamos mi papá, un servidor y Rodrigo Prendiendo el carbón. Tomé foto. Y para mí dije esto, puta, pues yo aprendí a prender el carbón aquí en Monterrey. Te voy a enseñar a ti. Y ahora mi papá era el encargado oficial de detener las servilletas y el aceite. Y después ya lo prendí a él solo y me lo empecé a llevar a eventos y empecé a hacer freestyle y decidí que mi nombre iba a llevar el López. Y a mi papá le encantaba referirse a mí como Lobo López. Yo empecé con el freestyle como una mamada, ¿ok? Es algo que me gusta, nada más. Pero mi papá se emocionaba. Y precisamente aquí en Pabellón M hubo un evento donde me invitaron. Mi papá estuvo de público y cuando escuchó a la gente gritándome Lobo López, estaba tan contento. Le regalé una playera que me regalaron aquí en Pabellón M que dice Lobo López. Y mi papá ya no me decía franco. A veces en casa se refería a mí como Lobo López. Le dije, carnal, mientras me quede vida voy a seguir haciendo eso. Voy a hacer más cosas que lleven el sello Lobo López. Y ¿sabes qué? Es una mamada, mis hermanos, porque muchos creen que es nada más mi fase de crisis existencial. Tal vez. No lo descarto. O sea, el chile, ¿qué quiere un señor de 40 años rapeando, güey? No mames. Si lo hiciera alguien más, yo me lo hago mierda en un monólogo, güey. ¡Claro! Pero como soy yo, digo, se puede. Pero dije, ¿sabes qué? Chinguena a su madre porque a mi papá le mamaba ese pedo y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Pasa el tiempo, mis hermanos, y mi papá me empieza a caer bien. Y empiezo a quitarme todas esas cosas. Y dije, oye, es otra persona. Mi papá cambió. Mi papá ahora payaseaba. Este próximo 25 de diciembre, mis hermanos, se va a subir un tirando bola que grabé con mi papá y mi mamá. Y mi papá se la pasó tirando chistes y madreadas. ¿Sabes lo que era para mí ver ahora a mi papá haciendo esas cosas? Y dije, mi papá cambió un chingo. Y la estábamos llevando de puta madre hasta que un puto 24 de septiembre, su corazón ya no pudo más y se me murió. Y se los juro, mis hermanos, fue como perderlo por tercera vez. Porque lo perdí cuando era niño, cuando supe que yo no era lo que él quería. Pasaron años, ahora me dice papá y puedo entender un chingo de cosas. Y perdoné a mi papá. Y hablé con él y lo volví a perder. Y se vino a vivir a Monterrey. Y yo le reclamaba cuando lo estábamos velando. ¿Por qué te esperaste a llevarnos bien y te vuelves a ir? Y entendí lo que me dijo Gaby. Ahorita yo daría lo que fuera por volver a hablar con él. Por eso se los cuento. Porque yo no sé con quién estén peleados, mis hermanos. No me importa. Pero se los digo de corazón. No sé con quién estés peleado. No vale la pena. Yo me aventé casi 20 años y no dejo de decirme todos los putos días que me costaba hablarle, juntarme con él otra vez. Y es fecha que me arrepiento. Y tenemos que entender, hacer un poquito más tolerantes. Los jóvenes, si vive tu papá y tu mamá, deja de juzgarlos. Deja de pensar que un día los vas a enfrentar y les vas a decir todas las verdades. No lo hagas. Te lo digo yo. Se siente una mierda por dentro. Yo le reclamé a mi papá y no debí haberle reclamado una chingada. ¿Por qué? Porque después supe su historia. Después supe que a mi papá lo educaron de otra manera que a mí. A mi papá, con todo respeto para mi abuelo, que en paz descanse. Pero mi abuelo fue una mierda con mi papá. A mi papá le pegaban a diario. Y mi papá presenció cómo mi abuelo le pegaba a mi abuela. Mi papá vio cómo golpeaban a su mamá. Mi papá vio cómo se separó esa familia. Mi abuela abandonó a mi abuelo. Mi papá dijo, yo nunca voy a cometer esos errores. Mi abuelo también era alcohólico y dejaba sin comer a la familia. Me gasté todo, háganle como quieran. Mi papá era pedote, pero nunca me dejó sin comer. Mi papá nunca nos dejó hacia la deriva. Él fue mucho mejor papá que su papá. Y yo me considero mucho mejor papá que mi papá. Pero de eso se trata, de ir mejorando. Yo espero que un día Rodrigo y Azul sean mucho mejores papás que yo. Porque eso es lo que hemos hecho todos los papás. Tuviste una vida de mierda, por favor, que mis hijos no la vivan. Y mi papá hizo todo lo que estaba a su alcance para que mi vida fuera un poquito mejor que la suya. Y yo todavía la reclamé. Soy mejor papá que él, pero él fue mejor hijo que yo. Él nunca le reclamó nada a su papá. Si tienes a tus papás, habla con ellos y no los juzgues. A huevo que tus papás se han equivocado. Tú puedes decir, es que mis papás me traumaron. Sí, a veces pasa. Uno intenta hacer las cosas bien y llegan los errores. Pero ¿sabes qué? Ni modo, tus papás son humanos. Perdónalos, no los juzgues. Tú eres el hijo. Y les digo a los papás, también ustedes tienen que relajarse un chingo. Papá y mamá, tu hijo y tu hija no eres tú. No es tu segunda oportunidad. No es, voy a vivir a través de mi hijo. No, tú ya viviste, culero. Ahora le toca a tu hijo. ¿Cómo me cagan los papás que mi hijo va a ser doctor igual que yo? ¿Por qué, güey? ¿Qué tal que tu hijo no es bueno o no le gusta la medicina? ¿Qué tal que tú eres el mejor mecánico del mundo, pero tu hijo sería un excelente contador? Déjalo que estudie y se dedique a lo que a él le gusta. Aunque su trabajo te parezca una pendejada, aunque te parezca una putería, es muy su vida. Y si tu hijo la caga, porque los jóvenes la van a cagar eventualmente, lo perdonas, lo apoyas y lo ayudas porque esa es la chamba de un papá y se chingó. Jóvenes, tengan paciencia. Ser papá es horrible. Sí, yo no se lo deseo a nadie. Pregúntale a cualquier mamá lo que es que se te enferme un huerco. Estar 24-7 pendiente de un ojete que luego dice, mi mamá no me quiere. Pregúntale a cualquier papá, imagínate que te quiten el 90% de tu salario para dárselo unos culeros que ni las gracias te dan. Que tu hijo le dicen, qué bonitos tenis, ¿quién te los compró? Mi mamá y tú, chica, tu madre, güey. Los pagué yo, culero. Es difícil ser papá, es difícil ser hijo, ni modo, pero te voy a decir algo que es mucho más difícil, pero vale la pena, es no andarse juzgando, no andarse reclamando. Reclamando, no te esperes para arreglar tus problemas con alguien, no te esperes para hacer esa llamada. Yo sé que no debo de pensar a futuro, no debo de pensar a pasado, es bien difícil vivirle presente, pero te digo neta, mis hermanos, piensa un poquito en tu yo del futuro. Antes de pelearte con un familiar, con un amigo, o de mandar la chingada a todo, piensa cuánto daño le vas a hacer a tu yo mismo del futuro, cuánto te puedes arrepentir de no hablar con alguien, de no ver a alguien, porque no sabemos, mis hermanos, todo el mundo decimos, hay más tiempo que vida, no es cierto, la vida se acaba un día, a mi papá le iban a hacer un estudio nada más, todos estábamos bien confiados, no, hombre, no va a pasar nada, y de repente, puta, ¿qué crees que se murió? ¿Cómo crees? Y no sabíamos por qué, y después sale, bueno, pues tuvo un problema más grave, tuvo otro infarto del cual no nos dijo nada, ¿sabes por qué no nos dijo nada? porque así era antes, mi papá, qué chingados, no se iba a andar diciendo qué problemas tenía, así lo educaron a él, y antes de que me digan, es que es la pinche masculinidad tóxica, no, yo solo agradezco que me educó a ser igual, voy a aprender esos errores, pero me gusta actuar como lo hacía él. Cuando fallece mi papá, yo tenía que hacer shows de payaso, ¿sabes lo culero que es hablar de este show? Cuando hace unas semanas se murió tu papá, porque todo el show vas a hablar de él, y me dijeron, Franco, hay una opción, que no nos van a penalizar, los empresarios, los teatros te quieren ayudar, si quieres cancelar la gira, la cancelamos, no pasa nada, hasta que te sientas bien emocionalmente. Les digo algo, el hecho de pensar que mi papá se hubiera enojado conmigo, que me hubiera dicho, qué puto eres, y dije, ¿sabes qué? No cancelamos nada, porque mi papá educó a un hombre, a la antigua, y por eso seguimos haciendo eventos, y los voy a seguir haciendo, ¿por qué? No porque el show deba continuar, porque así me enseñó mi papá, no importa qué tan podrido te sientas, te vuelves a subir y le das para adelante, eso mismo me enseñó el caber sin darse cuenta, no importa si te vas a dar en tu madre, le sigues dando. Y por eso, mis hermanos, les quiero explicar algo que para mí significó mucho, este show payaso se reescribió tres veces, y ¿saben por qué encontré que era parte de mi depresión? Porque no me gustaba ser comediante, yo quería ser cantante, cuando yo empecé en esto, yo quería ser cantante, y un buen día empecé a contar chistes, y me fue bien, y me dijeron, ¡eh, vas a ser comediante! Y yo, ¡denme dinero! Chingue su madre, qué bueno que no fui bueno para chuparla, porque me hubiera valido... ¡eh, eh, dinero es dinero! ¡Dinero es dinero! ¿Ok? Te voy a decir algo, hubo un tiempo que un comentario me rompió la madre, no eres más que un payasito, ¡uh! Y no sabes cómo me ofendí, y luego conocí unos amigos argentinos, que se llaman Los Caligaris, es un grupo musical que traen un lema, que es el espíritu payaso, y luego empecé a relacionarme con amigos payasos, porque yo antes les tenía miedo a los payasos, y descubrí que me encanta, me encanta decir payasadas, no sé por qué, pero me hace sentir bien. Toda la etapa que estuve deprimido, el único momento en que era feliz, era en el escenario, salía a dar show, que iba a huevo, pero en ese momento me sentía bien, y bajaba del escenario, y otra vez todo hecho mierda, y a dormir, y no quiero hablar con nadie, ¿por qué? Porque estaba renegando a quién soy, y acepté que soy, orgullosamente, mis hermanos, soy un payaso, no tiene nada de bueno, no tiene nada de malo, es una profesión, y se chingó. Una vez que acepté eso, aprendí a vivir de otra manera, y empecé a hablar con gente con la que estaba peleada, intenté arreglar cosas, algunas se pudieron, otras no, tuve que dejar ir gente que me causaba daño, ni modo, tuve que ser un poquito más egoísta y pensar en mí, en mi yo del futuro, ¿qué recuerdos les voy a dejar? Y les traje un regalo, mis hermanos, ¿podemos prender las luces de sala? Sí, ¿cómo? Ah, ándale, ops, sí, vino raza, preparamos un regalo para ustedes, mis hermanos, que obviamente no me alcanza para todos, y espero que lo entiendan que no es mamadera, pero trajimos algo que para mí significa mucho, quiero que se lleven algo de este show, no nada más la risa, no nada más el decir, bueno, pues le voy a hablar a aquel cabrón a ver qué pasa, no, quiero que se lleven algo más, le pedí a la gente de Pabellón M que lo considero mi casa, que me ayudara a hacerles un regalo, no se puede a todos, perdón, yo ya me tomé fotos en el meet and greet, pero también quisimos hacer un regalo y le pedí a la gente de Pabellón que de manera aleatoria, para los del Conalep al Chile, seleccionaran unos cuantos asientos para decidir quiénes llevaban el premio VIP, que es una fotito y un regalito ahí pequeñito, y debajo de su asiento hay un papel que dice regalo o no hay papel, serían tan amables de checar por favor, digo, no están todos, ¿eh? ¡Gracias, Camilla! ¡Payas, Pabellón! ¡Payas, Pabellón! ¡Payas, Pabellón! ¡No! ¡Gracias, Monterrey! ¡Gracias por ser siempre mi casa! ¡Gracias por dejarme ser un payaso! ¡Que Dios me lo bendiga hasta siempre! ¡Chao! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Gracias, Lucita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué carajo! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Cuídense mucho! ¡Quíranse mucho! ¡Dios lo bendiga! ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Chao! Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona ya Se fueron los chistes Llegaron momentos tan tristes Me siento débil como árbol Al que le arrancaron Todas sus raíces Pero Si te soy sincero A veces en parte Siento que muero Intento sonriendo Negarle a la gente Que vivo mi duelo Probé refugiarme Que con vino y compadres Pero cuando parten Ni debo acostarme Siempre regresa el miedo Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona más Se fueron los chistes Llegaron momentos tan tristes Me siento débil como árbol Al que le arrancaron Todas sus raíces Pero Para ser honesto No sé si estoy dormido o despierto Preguntan por ti Yo contesto sonriendo Ni yo me lo creo Probele esconderme entre humo y placeres Pero las caricias Pero las caricias se vuelven tan crueles Cuando llega tu recuerdo Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona más Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Los momentos tristes Desde que te fuiste Decir que vamos a empezar esto así O sea acabar Ya no sé ni lo que digo Es increíble Y yo que pe... Bueno Nos venía a reír Y nos hemos reído obviamente Pero madre mía Yo no me he pensado Que esto iba a ser así Y tiene toda la maldita radón Perdón por la expresión Pero es verdad Muchas veces nos paramos A pensar en bobadas Y en... Ya, pero... Igual siempre nos damos cuenta tarde ¿No? No, lamentablemente siempre es así ¿No? Sí O la mayoría de veces No sé ni qué decir sinceramente En serio Me ha dejado... Esta es la persona Detrás de personajes Siempre le he dicho que Cuando te muestras A través de una pantalla Lo difícil es mostrarte así ¿No? Sí Y me he quitado el sombrero sinceramente Mi respeto es eso Yo por... Por saber cómo expresarlo Por saber cómo canalizarlo Y por saber cómo contarlo De verdad creo que es un maestro Lo tengo en serio De verdad Antes le respetaba Increíblemente Ahora Muchísimo más De verdad Como ha dicho Creo que era su mamá Antes ¿No? De empezar Si antes querías a Franco Ahora le vas a querer más Y estoy totalmente de acuerdo Bueno Un poquito más Ponedme aquí abajo Después de estas dos horas y media De vídeo Eh... Qué os ha parecido Cómo os habéis sentido Y... Quiero leeros a todos ¿Vale? Sí Esto es... Esto es vida ¿No? Siempre... Bueno, pero... Ufff... Es que... En serio, ¿eh? Nunca te imaginas la historia Detrás del personaje O sea... Nosotros cuando... La... La gente en general Cuando vemos Una persona famosa Siempre pensamos que todo lees fácil ¿No? Y que todo les ha caído del cielo Y que todo les viene así Y no No Estas historias Te cuentan Que son reales Que tienen los mismos problemas Que tienes tú ¿No? Es que... Y... Y que los baja al piso A tu lado O sea... Es que es así Totalmente... Me ha dejado... En serio, me ha dejado... Pues mejor... Con... No sé... Por un lado... Qué bonito Y por otro lado como... Ufff... No me esperaba como ese... Ese contraste, ¿no? De... No has pasado de la risa Al llanto En nada O sea... Así... Así... Y pena por él Por no poder disfrutarle más tiempo En realidad Esas imágenes del final son... Son muy duras, ¿eh? Sí, porque... Ha dicho... Este payaso empezó con su padre Y perdió a su padre haciendo payaso Claro O sea... Ahí tienes que reescribir la historia O sea... Muy fuerte En fin, familia Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, te agradezco que me dejases un buen like por ahí Y... Perdona que no despida como siempre los vídeos Pero... Espero que te haya gustado Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo, ¿vale? ¡Suscríbete!